En Buen Chileno Con nuestra cámara 360 Ustedes pueden ver Todo lo que pasa en el estudio Ver que están haciendo Nuestros panelistas Cuando no están Enfocados en la pantalla De Canal 13 Por ejemplo Lo pueden hacer A su gusto A través de nuestra página En Facebook El fanpage de Tele13 Se ponen nerviosos Nuestros panelistas Cuando dicen este tipo de cosas Feliz día de las madres Por supuesto Hoy podría haber Un campeón En el fútbol chileno Y hay preocupación Algunos están muy preocupados De lo que va a pasar A partir de las 3 de la tarde En Rencagua Y en Santiago En las últimas horas Corea del Norte Probó un misil Lo mandó a 700 kilómetros Al mar de Japón Y ya hay tensión nuevamente En esa parte del mundo Macron es presidente de Francia O ya oficialmente Es el presidente en ejercicio De Francia Y la presidenta Bachelet Está en China En una cita Que es la más top De todas En este fin de semana En términos de comercio internacional Y de proyectos Para el futuro Nuestro saludo Por supuesto A la gente de Ovalle De Chañaral De Copiapó En general De todo el norte Tan afectado Por el sistema frontal De estos últimos días Y por supuesto La preocupación Para lo que está ocurriendo En esa zona También en la cobertura Permanente De Tele13 Saludamos a nuestros panelistas De esta temporada 2017 Acá en Buen Chileno Con nuestra nueva adquisición Mariana Elwin ¿Cómo estás? Bienvenida Un gusto Tenerte acá en el programa Gracias Pilar Molina Que continúa siendo Una de nuestras panelistas ¿Cómo estás Pilar? Buenos días Muy buenos días Don Pato Fernández Panelista de Un Buen Chileno Buenos días Buenos días Y don Sergio Melnik También panelista De Un Buen Chileno Aquí en mi costado izquierdo Una panelista invitada Invitada para este capítulo Todos los capítulos Vamos a tener panelistas invitados Para complementar Este diálogo Patricia Pollitzer Ha aceptado ser Nuestra panelista invitada Columnista de Tele13 Radio Además Así que es prácticamente De la casa Un saludo para Jorge Burgos Que estuvo hasta Toda la temporada pasada El año Con nosotros Y que Bueno, en fin Las decisiones que ha ido tomando Lo alejan De este panel De Un Buen Chileno Así que lo vamos a echar de menos Por supuesto también A Luis Larraín Que fue parte De la primera temporada De Un Buen Chileno Vamos a comenzar Revisando algunas de las cosas Que vamos a conversar Durante esta emisión De Un Buen Chileno La primera del 2017 ¿Cómo va a afectar Las cuestionadas inversiones Del Partido Socialista A la candidatura presidencial De Alejandro Guillé? El millonario fraude En carabineros Sigue golpeando La imagen de la institución policial Hay datos En la encuesta ACADEM Que se entrega Se entrega mañana Pero se conoce En este capítulo De Un Buen Chileno Y a propósito De la encuesta ACADEM A dos semanas De ser proclamada Como candidata presidencial Por la Junta Nacional De la DC Carolina Goits No sube Según la encuesta ACADEM Piñera sigue liderando Lo sigue en Guillé Y Beatriz Sánchez Vamos a ver el detalle ¿Qué propone el Frente Amplio Vamos a concentrarnos En la discusión? Un adelanto De la encuesta ACADEM En la última entrega Así va la carrera presidencial En la encuesta ACADEM Cuando son las 10 de la mañana Lo comentamos 24 puntos Marca en la nueva entrega De la ACADEM Sebastián Piñera 15 puntos Alejandro Guillé Y así está la distancia Y así está la distancia Se mantiene Respecto de la semana pasada Y Beatriz Sánchez Se lo contamos Al regreso Ya viene toda la entrega Todo el detalle Todos los datos De la nueva entrega De la encuesta ACADEM Estamos haciendo En Buen Chileno Por Canal 13 Por Tele 13 Radio Por Tele 13 Móvil Canal de Noticias Además con el estudio 360 En Facebook Con nuestros panelistas ya listos Hacemos la pausa Y estamos de inmediato En En Buen Chileno Por el 13 Este domingo En Paula Sin Culpas Iremos en busca De unas carnes ahumadas Adobadas Con especies Que están para chuparse Los dedos También conoceremos Una pulpería llena de cosas Deliciosas Para poder comer Sin culpas Todo esto Acompañado De una receta Sencilla Y llena de sabor Solo por 3C Hoy en MasterChef Hay decisiones Difíciles de tomar Cayo no la cortes más Hace otra O parte de las cosas Que te pido que hagas No haces lo que quieres Si tira una mierda Es culpa tuya Porque cuando te equivocas Fuiste por el camino Más fácil Que al final Resultó ser El más complicado Los problemas aumentan Horroroso Horroroso Venir con esto acá Es un suicidio MasterChef Chile Hoy 22.30 horas Y miércoles Después de COSEM Por el 13 Esta semana Acompaña a Virginia De María En un capítulo Que será Todo terreno En donde Virginia Aprenderá a manejar Una bici de mountain bike Como una rider profesional Además conocerá Además conocerá Un tipo de arte En relieve Que te dejará Con la boca abierta Y por supuesto Dos recetas especiales Para disfrutar En el día de la madre Solo por 3C La serpiente regresó Y con más veneno Que nunca No esperes Que escuche Todo lo que dices Como en el pasado Es su madre Gulbahar En la que no confío Tras esas sonrisas Se esconde la muerte El peligro Se siente En el aire Llegó la hora De que las semillas Que plantamos Por fin den su fruto COSEM Del lunes a miércoles Después de Tele 13 Por el 13 En este capítulo Viajaremos hasta la ciudad Más austral del mundo Puerto Williams Donde conoceremos La maravillosa reserva De la biósfera De Cabo de Hornos Y todo este viaje Que hizo Darwin A la Patagonia Fue de inspiración Para describir Su famosa teoría De la evolución De las especies Tendremos la oportunidad De compartir Con la comunidad Yagán Y aprenderemos Cómo están luchando Para traspasar Sus tradiciones A nuevas generaciones No te lo pierdas Por 3CC ¡Me pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón De Copa América! ¡No podía ser De otra forma! ¡No lo niego! Yo lo vibro Con la ópera ¡No lo niego! No vibro Con la pintura Yo vibro Como ustedes Con el fútbol Señoras y señores Partido terminado ¡Chile! ¡Sí! ¡Chile! Es el campeón De América En una tarde De infarto Acá en Junior Hacemos un buen chileno En esta mañana de domingo Es el día de la... Oye, no nos felicitea Feliz día de las madres Pilar, Mariana Pachis Muchas gracias Muy feliz día de las madres Solo mencionamos El día de las madres Así que estamos Oye, hemos estado Revisando la prensa nacional Revisemos algunas De las cosas importantes Que aparecen Para nosotros Que muchachos entretenidas Interesantes En la prensa De esta mañana Partiendo por La columna del diario La tercera Se llama Aprenderemos La columna de Jorge Navarrete De la tercera de hoy Sobre las platas Del Partido Socialista Resulta inaceptable Dice Navarrete Que el Partido Socialista Invierta en empresas Que le han causado Un severo daño A la democracia Otro punto de vista Lo da Carlos Correa En el semanal De 13.cl Que dice lo siguiente Si subes a otro partido Estos recursos Entre la infinidad De operadores políticos Hoy el PS Habría tenido que salir A bendigar apoyos Para sus campañas Y por tanto Tendría hoy Mucho mayor compromiso Con intereses privados Ese es un tema Lo vamos a discutir De inmediato Pero hay otro tema La relación entre Alejandro Guillé Carolina Goits Y la nueva mayoría Veámoslo Miren Miren lo que dice Carlos Peña Hoy en el diario El Mercurio En su columna Una parte Ahí está la derecha Apoyada en partidos Y ahí está la centro izquierda En indigna actitud Borreguil Aceptando que Guillé Insinúe Que puede haber Guillé Sin partidos Guillé y la utopía tonta Así lo titula Carlos Peña En su columna Del diario El Mercurio Héctor Soto Por su lado En la tercera Dice otra cosa Que es llamativa Es interesante Dice Héctor Soto Columnista político De la tercera Habla sobre la unión Entre la centro izquierda La unión entre Entre el centro Y la izquierda Y dice que Una disociación Una división Entre el centro Y la izquierda No es una buena noticia Para el país Que en el fondo Siempre ha habido Algún problema Entre ambos Y no sé si podemos Seguir con la revisión De prensa Aparece Alejandro Guillé Sus declaraciones De ayer En la proclamación Del partido Por la democracia Lagos es el gran Arquitecto Y conductor Del proceso De renovación Del socialismo ¿Qué significa Ese guiño? Lo comentamos de inmediato Con nuestros panelistas En el buen chileno Y aparece Fidel Espinosa Presidente de la Cámara De Diputados Un laguista Al interior del socialismo Nuestro candidato Pero se refiere a Guillella Porque es el candidato Del partido socialista Ha tenido malas frases En esta campaña Y otro tema Que tiene que ver Con la división De la nueva mayoría Un informe De la moneda Que enfureció A la nueva mayoría Es el título De reportajes De la tercera Por un informe Que dice Que sostiene En la moneda Que una sola lista Parlamentaria Incluyendo La democracia cristiana Es de mejor rendimiento Electoral Que si la democracia Cristiana Está fuera del pacto Parlamentario De la nueva mayoría Una cuestión Que ha molestado muchísimo A las directivas De los partidos Algunas de las cosas Que están en la prensa Les propongo Que partamos Por las platas Del partido socialista Que ha sido uno De los temas De esta semana Patricia Pollitzer Como eres la invitada Le damos la palabra Primero Yo primero Por favor Nuestra panelista invitada A ver Aquí después me saquen La mugre Entre los cuatro No, no Bueno, no sé Depende ¿Estás más cerca De Carlos Correa O más cerca De Jorge Navarrete Para ponerlo en alguna A ver Preferiría dar Mi propia visión Por supuesto Yo creo que este es un tema Que se puede analizar En tres dimensiones Distintas La primera Es la financiera Que es un poco Del partido socialista De invertir y cuidar Sus platas De hecho Creo que Si este tema Se hubiera visto Hace Un año Dos años Habrían muchos Que quisieran Hacer lo mismo Que estaba haciendo El partido socialista Era un héroe Todo el mundo Estaba feliz De cómo manejaba Las platas Se cachetoneaban Los socialistas Exactamente Otra dimensión Y eran envidiados Y eran envidiados En que al saberse Que el partido socialista Invertía plata Con el yerno De Pinochet La verdad Es que esto Es un balde De agua fría Para la inmensa Mayoría De los militantes Socialistas Y la verdad Ahí yo creo Que me hace recordar Yo creo que ahí A eso se refiere Supongo El error Al que hace Mención La declaración Oficial Del partido socialista Cuando respondió A este tema Y Yo creo Que ahí Efectivamente Hay dirigentes Socialistas Que no dimensionaron La dimensión Valga La redundancia Las implicancias Que esto tenía Las implicancias Éticas De esto Y Me hizo recordar A mí Una frase Que nos dijo Una vez Antes del plebiscito Del 80 En una reunión Con el expresidente Eduardo Fray Montalva Que a un grupo Que estábamos ahí Con él Nos dijo Hay un peligro Cuando la gente No vive Como piensa Al final Termina pensando Como vive Y yo creo Que eso le ha pasado A algunos dirigentes Socialistas Y la tercera Dimensión A mi juicio De esto Son los efectos Políticos De este escándalo Con las platas Socialistas Yo creo que Efectivamente Esto le resta Fuerza Y legitimidad Al partido Socialista Para encarar Los temas De la mezcla Dinero Política Y ahí Por cierto La derecha Está haciendo Un esfuerzo Legítimo Legítimo Desde el punto De vista De ellos De empatar Lo que pasa Con las platas Del expresidente Piñera Y como maneja Sus inversiones Y las inversiones Del partido Socialista Personalmente Creo que ese empate No resiste Mucho análisis Por varias razones Primero La magnitud De los recursos Es decir Estamos hablando De 20 millones De dólares Más o menos Contra más De 2 mil millones Por lo tanto Ya está poniendo Caras la Pilar Molina El efecto De eso Déjame terminar Pilar Mi argumento Por favor No resiste La magnitud Del tema No resiste Análisis Quien es el propietario De los recursos Una cosa Es cuando Hay una persona Y una familia Cuyas inversiones Pretenden Simplemente Aumentar Su patrimonio Y otra Es las platas De un partido Político Que pretende Con esas platas Representar Políticamente A la ciudadanía ¿Hay esa diferencia Por la Molina? ¿Puedo hacer Mi último 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 No va a tener Tiempo Para contradecir Bueno Dale Porque nos tiremos Toda la piscina Yo creo que Lo hizo muy bien El Partido Socialista Porque demostró Que ellos creen En la economía De mercado Que creen Que genera riqueza Bienestar Para resta La población ¿Estás diciendo Con zona? No Y tanta riqueza La generó Que pasaron De 7 mil millones De 7 mil millones De pesos A ¿Cuánto era? Como 14 mil Casi 14 mil millones De pesos En 2009 O sea Casi duplicaron El capital Invertido Entienden Que la economía Social de mercado Genera riqueza Y ellos Apuestaron Su plata Que tenían Producto Las indemnizaciones La apostaron En el mercado Capital Y lo hicieron Muy bien El problema Es que El discurso No los cuadra El problema Es que siguen Con la bandera De Cuba En su bandera roja El problema Es que todavía No han sacado Su declaración De principio Que tienen que Reemplazar El mercado Capitalista El problema Es que siguen Siendo los Mascatones De todos Y parecen Estar diciendo Todo el tiempo Que hay que Amenazar El lucro Que la sociedad De los consumidores Y ellos mismos Actúan como consumidores Que quieren maximizar Sus beneficios Ese es el problema Son grandes Y coherentes Frente a lo que Predican Y lo que son Y el hecho Es que después Además siendo Los principales Catones Y denunciantes Acuérdate que son Los primeros Que se regalaron Contra Penta Como partido Porque había que Poner un muro Entre la política Y el dinero Y ellos nunca Le dijeron A la ciudadanía Déjame terminar Iván Nunca le dijeron A la ciudadanía Que entre 2003 Y 2016 Que se cambió La ley Y que tienen que Tener ahora Fideicomiso Nunca dijeron Que tenían La plata invertida Aunque fuera Bono En empresas Reguladas En empresas Que hacen Contratos Con el Estado Y en empresas Concesionarias Cuyo desempeño Depende mucho De lo que se pacta En el Ejecutivo Y en el Parlamento Ellos han estado 26 años En el Parlamento Y 23 años En el Gobierno Mariana A mi lo que más me sorprende Es que el Partido Socialista No ha salido A explicar bien Lo que pasó Porque estas son Platas bien habidas Y que ellos Decidieron en un congreso Al partido Hacer este tipo De inversiones Y separarlas Del manejo cotidiano Del partido O de las directivas De los partidos Y como digo Todos los envidiamos Que decíamos Pucha que lo han hecho bien En los otros partidos Se gastaron Las platas En las campañas Básicamente El punto es Que en vez de salir A explicar esto Ellos salen a decir Perdón Perdón a la ciudadanía No sabíamos Yo el otro día Escuché Al presidente De la Cámara De Diputados Muy afligido Diciendo Yo nunca supe De verdad Que yo Eso Encuentro que hace Un tremendo daño Lo segundo Es que yo creo Que efectivamente El Partido Socialista Con esto Se pisó la cola Porque es un partido Con un discurso Antimercado Antilucro Y resulta Desde una Superioridad moral Y resulta Que usa el mercado Usa el lucro Para fines propios Entonces Ahí yo creo Que es la principal Contradicción Y lo tercero Que quiero decir Que es algo positivo Que a mi me parece Que la nueva ley De financiamiento De los partidos De alguna manera Resuelve Este tema Impide Que O sea Solo permite Invertir En renta fija Y También Hay una regulación Mucho mejor De los intereses Vamos conversándolo más Pato Fernández Sergio Yo creo Yo creo que El Partido Socialista Primero El Partido Socialista Tiene un nombre Que es difícil De sostener Porque el socialismo No es una alternativa En el mundo En el que estamos viviendo No está existiendo Como posibilidad real Estamos adentro De este guiso La Pilar cree Que son todos partidarios De Cuba Yo no creo Que en el Partido Socialista Hay un 5% Partidario Tiene que ver Cómo resuelve Su existencia En el mundo En el que habita Y habita En un mundo Donde los dineros Fluyen en los mercados De capital Y donde Todos los que nos están Viendo acá Si es que tienen AFP O qué sé yo Están metidos Con su quimich Y están metidos Con todo Y están mezclados En algo Ahora Yo creo que hay otro Punto con eso O sea Que tiene que ver Con Primero he visto A los distintos Socialistas Actuar en esto De la manera Más egoísta Además Que se puede uno imaginar Todos salen Como mostrando Sus manos limpias Escandalizados Cada uno Uno por uno Están escandalizados Están horrorizados Fue otro En vez de decir Este partido Podríamos discutir Si hemos hecho Y apostado Bien o mal Por supuesto Porque una alternativa A estar con las platas En el mundo financiero Podría haber sido Por ejemplo Invertir en un medio De comunicación Podría haber sido Por ejemplo Generar más sedes Abrir sedes A lo largo de Chile Para que se reúnan Los militantes Podría haber sido Tratar de generar Digamos O generar más penetración En sus ideas En sus proyectos Yo creo que a lo mejor Pero la idea original No fue mala Yo creo que a lo mejor Y hay que defenderlo La idea original Fue no depender de las empresas Tener financiamiento propio Yo supongo que todos Queremos que haya partido Que haya partido Sólido Es que no fueron transparentes Tener un partido Muy bueno Lo permitía ser independiente No dependen para las candidaturas Se calcitoneaban de eso también Pero igual pedían plata Porque después Bueno Pero es que siempre falta Mariana Sí Pero hay una cosa Para decir El titular del país De hoy día El PSOE Se asoma al abismo O sea Algo pasa Con el mundo socialista Y en Inglaterra Se está rompiendo Y en Inglaterra Se está rompiendo Y en Francia No me han dejado No, pobrecitos Escuchamos con atención Por favor, Sergio Yo con mucho respeto Y mucho cariño Creo que tratar de decir Que esta es una paliobra La derecha Para la teoría del empate Es un poquito delirante Pero no, yo no he dicho nunca eso Bueno, eso dijiste No, 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 no Yo no dije eso Pero no es lo que dijo la Patricia No es lo que yo dije Dijo que había una interpretación De esa que podía ser No, no, no Yo lo entendí así Y por lo tanto No, lo entendiste Es cierto que hay algunos Que piensan que es una operación Sí No, pero no es la Patricia Marder dice oficialmente Del diario de hoy día Que esto es una operación De la derecha O sea, para Marder No existen las inversiones No pasó nada Esto es una teoría conspirativa De la derecha De la campaña De Sebastián Piñera Es más agresivo todavía Esto no tiene nada que ver Con Piñera En primer lugar Ni como campaña Pero le favorece, Sergio Esto además le favorece En fin No cabe duda Le favorece Y a partir de ahí Se intenta hacer El empate político Sobre este tema Yo nunca he hablado De un... ¿Quién intenta hacer El empate político? No hay nada que empatar aquí Todo el rato Todo el rato La derecha ha dicho eso Son dos Pero no es el empate político Con Piñera Es la discusión ética Del Partido Socialista Que no tiene nada que ver Con lo otro Es pred... Es... Como dice la derecha Sergio también ha contestado Predican y no practican Pero yo quiero ir a un punto Pero la derecha También ha contestado Que cómo le cuestionan A Piñera esto Si tiene... Bueno, ahora ya no tienen Derecho a cuestionar nada Es la cosa moral A eso me refería Es la cosa moral Pero no el tema De las inversiones Porque... Yo quiero hacer La siguiente pregunta Esta es una plata Que según la Mariana Es absolutamente legítima Yo creo que no es legítima Creo que es legal Que es distinto Porque yo me hago la pregunta Al año 73 Que se disuelven Los partidos Y se expropian ¿Cómo? Los disuelven No se disuelven No se disuelven No se disuelven No se disuelven Se disuelven Por la autoridad Dinongran Un golpe militar Sergio Les confiscaron Los bienes Confiscaron A matar a sus dirigentes Y no fue Ya pero no se enchanpen ahí Porque nos vamos a quedar Hace 43 años Hablemos de lo que está pasando Claro Ustedes quieren descalificar Al mensajero Y no entrar al mensaje Fueron disueltos Por la autoridad Por el golpe de Estado Por todo lo que te quieras Es que sonó un poco Por el asqueroso gobierno Allende Porque reventó el país Y pues ya No marcharon Vamos al Congreso de Chillán Vamos al Congreso de Chillán Del Partido Socialista Tú partiste con el U Tú partiste con la dictadura No ya Pero volvamos a hacer Que volvamos al punto Entonces lo que yo digo Al año 73 Y yo estaba vivo En esa época Consciente Tenía algunos años ¿Cómo el Partido Socialista Tenía 20 millones de dólares? No Pues si no le dieron 20 millones de dólares ¿20 millones de dólares? No 7 mil millones de pesos Del año 93 Al año 93 Oye porque son muchos bienes Y los partidos Tenían propiedades Tenían propiedades Y lugares muy estratégicos No, no, no Estoy discutiendo Cómo llega un partido A tener propiedades Por 20 millones de dólares Es difícil Oye un partido Que tenía muchos años Y tenía muchos bienes Sergio Hablemos de la historia Los partidos Antes del 73 Tenían empresas Tenían sedes Tenían todo Chile Pero además De eso tenían empresas No, tienen muchas menos sedes Sí, pero la pregunta es ¿Cómo tienen sedes Por valor de 20 millones de dólares? Oye ¿Cómo no cuesta nada? No ¿Y en lugares estratégicos? Dime en el año 73 ¿Quién tenía 20 millones de dólares? Pero es que no se dice así Se dice terreno Donde se reunía El pueblo a discutir Su teoría De su proyecto Dime lo que me diga Y eso Estamos hablando de un partido Que acumuló decenas de millones de dólares ¿Tú crees que se le va a haber Mediado de comunidades? No sé Yo no sé Yo lo único que sé Es que los dos partidos Bueno, lo que está tratando de decir Sergio Que tiene unas platas raras No vale Lo que yo estoy tratando de decir Sergio Lo que yo estoy tratando de decir Es que los dos partidos más ricos de Chile Son El partido comunista Y el partido socialista Esos son los partidos más ricos Cuando uno mira el patrimonio De los partidos hoy día La ADC tiene 1.800 millones El PPD tiene 63 millones ¿Por qué es nuevo? Porque ahí no le dieron nada No le dieron ningún tipo de curso Recibió No, estoy hablando sin conocimiento No, estoy hablando con mucho conocimiento Todos los partidos que nacieron Después de la dictadura No tuvieron plata Estoy dando los datos Los partidos más ricos Son los partidos que eran de gobierno En el año 73 Primero Así es Son los partidos más antiguos El partido Son los partidos que fueron apropiados El partido cristiano Es muy antiguo Que tiene 1.800 millones El PPD Tiene 30 años de vida Tiene 63 millones El partido radical El partido radical Es más antiguo que todos Finanzó las campañas En vez de invertir El partido radical Tiene 1.000 millones Tiene patrimonio Y es más antiguo que todos esos Y gobernó mucho más tiempo Que lo que gobernaron esos partidos El partido comunista La UDI La UDI tiene 1.600 millones Y el PRO tiene 20 millones Entonces A la UDI no le confiscaron nada Siguió con toda su propiedad Entonces los mil y tanto Son plata que han hecho ellos Sí, pero la pregunta es Cómo lo acumularon Entonces es muy fácil No es fácil No es fácil acumular En la época de la Unidad Popular 20 millones de dólares Y los otros partidos Tampoco lo acumularon Entonces Lo primero es el origen Lo segundo El oro de Moscú Dice esto ¿Cómo? El oro de Moscú Yo no sé de dónde viene Yo no tengo ninguna idea Pero obviamente Obviamente es raro Ahora No me parece raro ¿Va a impactar esto? ¿Cómo impacta la candidatura De Alejandro Díaz? Yo creo que Bueno, en primer lugar Guillet es el candidato Al Partido Socialista Y por lo tanto Guillet tendrá que pronunciarse Sobre el tema Y no puede decir Vaquedad ¿Pigués sanciones ya? ¿Cómo? ¿Pigués sanciones? ¿Pigués sanciones? Son las declaraciones típicas Del que resulte responsable Y que es el que es sancionado Nada No dijo nada Guillet nunca dice nada Guillet siempre habla De vaquedad Por algo Peña Hoy día Lo despedaza En el Mercurio Diciendo que es La variedad misma Diciendo que es Un candidato sin contenido Lo mismo que dice Andrade Es un candidato Que es una bola de aire Que como vimos En la encuesta recién Oye yo no estoy para nada De acuerdo con Sergio Meli Que son mis dades Gracias a Dios Que no estamos de acuerdo Gracias a Dios Yo creo que es imperdonable La actitud Y la respuesta que ha tenido El Partido Socialista Eso es imperdonable Porque sabía El presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde Porque lo entrevistaron La respuesta sobre Sobre las inversiones Exacto Y fue el silencio El silencio Si me tomé tu café No solo el silencio No sabíamos Sabía que ese duende Se le lleva la corriente Así se acumula Así fue Así se acumula capital Les prometo Que les vamos a traer Más café En cualquier momento Patricia Pulitzer Y pidió perdón Y el Partido Socialista No pidió perdón Pero la verdad Es que fue una colusión Entre nosotros Porque me pidió permiso Y yo la autoricé Patricia Pulitzer Defiende a Alejandro Guillé A ver Quiero ofender a Alejandro Guillé Porque la verdad Es que creo Que esta caricatura De que Guillé No tiene una idea Me parece completamente absurda Pero ¿No podría mencionar Las ideas? No Yo creo que Guillé A ver Es cosa que leas El Mercurio hoy día De todo lo que dijo ayer No ha dicho Ni más ni menos Que otros candidatos Yo te quiero decir Que no hay que confundir Ideas con opiniones No es lo mismo Una idea Que una opinión Yo creo que hasta ahora O sea Aquí no hay idea Aquí no tenemos ideas Aquí tenemos No hay opiniones Siendo realistas Estamos puro opinar Nosotros estamos invitados Estamos invitados a opinar Aquí en un debate académico A pesar de que me gustaría Conversar con Jackson Las cosas académicas Vamos a hablar De Jackson Sobre las cosas académicas Pero volviendo al punto Alejandro Guillé Patricia Puebla No Yo simplemente creo Que hacer esta caricatura De Guillé Como el candidato Sin ninguna idea Que no se sabe Para donde va La verdad es que Guillé Ha dicho En todos los tonos Cuál es su domicilio político Respecto a Peña Que dijo Esta idea De Guillé Sin ningún partido Yo creo que Guillé Está Lo dijo en un momento raro Porque esta semana Ha salido con puros partidos Es decir Ha estado con puros partidos Pero dijo que él Era el dueño de casa Y que el dueño de casa Se estaba Dijo que él Era independiente Que era el dueño de casa Está juntando las firmas Y que él iba a resolver Al final Por las ideas de fondo Que no iba a aceptar Que le impusieran Cariñoso no ha sido Con los partidos No ha sido Pero es lo contrario No ha sido El ciudadano Un programa ciudadano A ver Él es un candidato Independiente Que al mismo tiempo Lo que yo le he escuchado Y lo que le he visto Hacer sobre todo Es que ha dicho Que para Asegurar gobernabilidad En una democracia Los partidos políticos Son fundamentales Y por eso De acuerdo a lo que Yo estoy viendo Yo no pertenezco A la campaña De Lo está buscando Las firmas como independientes Está buscando Las firmas como independientes Pero al mismo tiempo Está buscando El apoyo De los partidos Y hoy día Es el candidato Del partido socialista Del PPD Del partido comunista Y del partido radical Y fue ayer Aunque lo pelaron Harto en la semana En el PPD Pero por supuesto Lo más interesante Que le hace un guiño Al lago El lago se ha convertido En la niña bolita El programa del lago El programa del lago Es como la biblia Está desde piñera Pero es que era el único Que tenía programa Un buen punto La nueva mayoría En disolución Por supuesto Dijo formalmente Que ellos Primero se iban a poner De acuerdo En las ideas De los programas Y después Iban a buscar El candidato Que lo representara Y resulta Que han hecho Exactamente lo contrario Han designado Un candidato Y no tienen programa No pilló el tiempo Sí, no Pero entonces ¿Dónde está la coherencia? Lo que veo es Esto es Como dice un amigo mío El gaticaso Predican Y no practican O sea ¿Vamos a hacer esto? No lo hacen Los legisladores dicen Vamos a hacer una ley Porque es estupendo Que la voto sea voluntaria Porque va a haber más gente Vota menos gente O sea Los gaticasos aquí Son tremendos ¿Dónde está la coherencia A la nueva mayoría? Por eso se está haciendo ¿Por qué me pregunta eso a mí? ¿En serio? Yo a donde se No soy dirigente No soy dirigente Dirigente A la nueva mayoría Es bien difícil Porque tú le puedes pedir coherencia A una cosa Que está funcionando De manera coherente Pero no le puedes pedir Coherencia A algo que no funciona De manera coherente Están haciendo una historia Para cambiar el nombre Ahora I rest my case ¿Crees que si le cambian el nombre A la nueva mayoría ¿Va a ser una gran coalición? ¿Hay algo con el cambio De nombre mágico? O sea Si deja de ser la nueva mayoría Bueno, pero la derecha No había algo con el cambio ¿En ese nombre? Se le dijo que iba a cambiar El nombre de Transantiago Porque era un bad word Una mala palabra Y ahí siguió Transantiago Casi 35 Bueno, un presidente socialista Me dijo que había que cambiarle El nombre a la dictadura Proletariado Así que Bueno, pero eso sí La nueva mayoría en la práctica Tengo la duda ¿Existe o no existe? A ver Yo he sido muy criticada Por haber dicho Que la nueva mayoría Se acabó Cuando La democracia cristiana Va en una lista Autónoma Distinta Y no fue primaria Pero efectivamente Hay algo confuso En términos de que La democracia cristiana Sigue perteneciendo Al gobierno Y entonces En el gobierno Se supone La nueva mayoría Tiene el ministro del interior Ni más ni menos En el gobierno La nueva mayoría Subsiste Existe, sí Subsiste Subsiste Pero tiene fecha de término El 11 de marzo Y lo que hay También Es una tensión Incluso dentro del gobierno Yo entiendo Que la democracia cristiana No ha asistido A las últimas reuniones En la moneda O Hay Según dice La tercera La última reunión Fue con pelea Fue con pelea Entonces Bueno Estamos viviendo Los coletazos De un De una alianza Que está terminando No cabe ninguna duda Los últimos sectores Más bien Los últimos sectores Los últimos movimientos Pero es más o menos Un mal invento Porque es el final De una historia Que comenzó El año 88 Esa es la verdad De la milanesa La nueva mayoría Al final de la concertación Y a propósito De cambios de palabra Esa historia Comenzó cambiándole Al pueblo La palabra por gente Por lo tanto No es tan raro Ganar a la gente Claro Se dejó de hablar De pueblo Y se pasó a la gente Que era algo parecido Asumir la caída Del muro de Berlín Y decir Se terminaron Los discursos Completos Del socialismo histórico Y aquí empezamos Con otra cosa Y más o menos Lo que se está terminando Acá yo creo Que anda por ahí Pero no es así Porque el año pasado La señora Bachelet Hizo una ceremonia En la moneda En la que estuvo invitado Incluso el señor Altamirano Para alabar a Allende Y decir que era la continuación Del gobierno de Allende O sea El no se ha obligado Eso es otra cosa Eso es otra cosa Porque esa es la historia También Bueno pero Perdóname Estamos hablando Del año pasado Pero asumir tu historia Tus raíces No tiene nada que ver Con lo que tú estás haciendo Hoy Pero 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 yo creo que Justamente El problema De la nueva mayoría Es que no asumió La historia De la concertación Y entonces No solo incorporó Al partido comunista Sino que renegó De lo que había hecho antes Y asumió mucho De la unidad popular Y entonces En el fondo No yo no diría Que de la unidad popular Yo diría que más Yo diría que Fundamentalmente De los movimientos estudiantiles Se embelizó con eso Pero no es un paso No es sencillamente Un paso del eje Que siempre convivió De los autoflagelantes De los autocomplacientes A los autoflagelantes Bueno ganaron Los autoflagelantes Se impusieron Se impusieron Los autoflagelantes La misma coalición Pero la misma coalición Con un alma No la diferencia Con la diferencia Que no tiene No tiene una continuidad Porque lo que hace La nueva mayoría Es decir Vamos a empezar Otro ciclo El ciclo nuevo Es el de la retrocavadora Es el de la refundación Lo que siempre quisieron Los autoflagelantes Bueno Era lo de los autoflagelantes Ganaron los autoflagelantes Es sin socialdemocracia Y la característica De la nueva mayoría Era que las ideas Ultras de izquierda Habían sido aplacadas Por abrazar un proyecto De socialdemocracia Que era lo que había En Europa Y lo que había En todo el mundo ¿Qué es lo que le adaptó Socialdemocracia? Por favor No, no, no Cuando tú hablas Que el gobierno De Michelle Bachelet Es un gobierno Revolucionario Que la retrocavadora Efectivamente Terminó No, no, no Yo puedo reconocer Que ha sido un mal gobierno Muchos de sus proyectos Han tenido problemas De gestión Pero de ahí que me diga Que este es un gobierno Revolucionario Que se acabó La socialdemocracia No sé dónde La reforma Ha sido adecuada El discurso ha sido así El discurso es refundacional Cuando uno refunda Hace una revolución Todos los proyectos De este gobierno Son para ponerse Más o menos A tono Con las democracias Liberales Que aceptan El capitalismo En los países Del mundo Esas democracias Que tanto admiramos Y aquí Cuando vamos A acercarnos Hacia allá Resulta que ya Dejamos de ser Socialdemócratas No, me parece Que poco serio No, pero mira Lo que ha pasado Con Ricardo Lago O sea, Ricardo Lago Es como La representación Del mundo Socialdemócrata Y termina Con una Bajísima aprobación O sea, la gente Está rechazando La socialdemocracia Yo creo que la gente Está rechazando La socialdemocracia O sea, está Polarizando El país Y entonces hay De alguna manera Pero lo que dice la Patricia Es que El gobierno de Michelle Bachelet El gobierno de la nueva mayoría Socialdemócrata Yo no sé si tú estás De acuerdo con eso Y no sé si ¿Qué es lo que es? Si no es eso No sé La Patricia A ver, pero ha intentado Este gobierno ha polarizado De una manera brutal Sustituir Sustituir El modelo O sea, por ejemplo En educación Es sustituir Plata pública Por plata privada O sea A revés A revés Plata privada Por plata pública El Estado Con un control Mucho mayor Satanizado Satanizado Todo lo privado Entonces Yo creo que hay Un matiz Con lo que es La socialdemocracia Tampoco es un gobierno Revolucionario Que haya cambiado Todo De hecho La vida La gente Sigue siendo Más o menos igual Y de hecho La gente Tampoco está Tan descontenta Lo que es tan descontento Con la política Y con la nueva mayoría Exactamente Pero no con su vida Exactamente Pero ahí cuando tú planteas Que el hecho De que el gobierno Quiera aumentar La gratuidad Y las platas públicas En educación ¿Tú no crees Mariana Realmente? Yo creo que se puede Que no es socialdemócrata Es revolucionario Decir que hay que Reforzar la educación Pública Meterle mucha más Plata pública Yo estoy completamente Yo creo que se hizo Mal la reforma Partió por lados Que quizás no debía Pero otra cosa Es que me digan Que estamos aquí En la revolución ¿Por qué? ¿Estamos hablando De los eslogans O estamos hablando De las cosas concretas? Porque los eslogans Resisten mucho Educación pública Gratuita y de calidad Maravilloso El tema es ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Tenemos educación pública Gratuita y de calidad? No No Estamos hablando de la reforma Sí Porque se ha hecho Más la reforma Pero no Porque los incentivos Se han puesto mal Además Y lo que se ha tratado Es por ejemplo Ya pero es un problema De procedimiento No de No de No es todo lo de gestión Todos quieren un mundo Más justo Más inclusivo Mejor Todos El tema son los instrumentos Algunos lo quieren hacer Con unos instrumentos Pero Pilar Hay gente que no quiere Que sus hijos se mezclen Con otros Eso no es mayor De una Mira Hay gente que no quiere Que sus hijos se mezclen Yo creo que esa es la discusión Que es interesante Cuando eligieron por ejemplo A Jacqueline Van Rysselberger Presidenta de la UDI Lo primero que ella se encargó De decir Es que para su mundo La igualdad No era importante Que habían otras cosas Que eran mucho más importantes La igualdad de resultados Lo dijo tal cual Conversando con nosotros Y en otras partes Tal cual Y con mucha claridad Porque yo creo Que es atendible Es atendible Y no hay por qué Acomplejarse Hay gente que cree Que es más importante Generar riqueza Y que la gente sea menos pobre Que todos sean menos pobres Que generar mayores niveles de igualdad No hay que confundir la igualdad Con la discriminación Son dos cosas muy distintas Que hay un problema Tampoco con la igualdad Los seres humanos No quieren ser iguales a otros Por eso Déjame terminar Te decía Porque no quieren ser discriminados Por eso Hay un mundo Que es heredero del socialismo O que se podrá llamar más socialdemócrata Que cree Que más allá De la mayor generación De riqueza Una comunidad Es más democrática Más vivible Y más armónica Si es que no hay tantas diferencias Entre sus habitantes Si es que Si es que la plata Está un poco mejor repartida Porque sin esa condición No habría verdadera democracia Hay otro mundo Que es el mundo más liberal Que le preocupan más los pobres Que la brecha Hay otro mundo Que es el mundo más liberal Esa es la diferencia Que cree Que lo nuclear Es que no haya Es que los pobres sean menos pobres No Sin importar mayormente Cuanto más ricos Sean los más ricos Y hay otro mundo Que le importa la igualdad Pero cree que el foco Hay que ponerlo en el desarrollo Un desarrollo Que no es solo crecimiento económico Que es crecimiento con inclusión Pero que al final La igualdad no consiste En bajar En quitarle los patines a uno Para que se nivele para abajo Y yo creo que lo que se ha hecho Y se hizo En la primera etapa De la reforma educacional Fue exactamente Nivelar para abajo En vez de fortalecer La educación pública Que era lo importante Lo último sobre este tema Pilar Para que pasemos la encuesta Cada vez que vamos a mostrar Tiene que caricaturizar a nadie Yo pienso que en verdad Todos quieren un mundo mejor Lo que decía Ponte tú en la marca de Thatcher 20 años atrás 25 años atrás Hay algunos que están preocupados De la derecha Solo les importa la derecha No les importa que la derecha La diferencia entre rico y pobre Este aquí O que esté acá Que seamos todos más ricos Y que estén todos mejor Y que hay algunos Que son muy ricos Pero a mí ¿Qué me importan Los que son millonarios? Si estamos todos mejor ¿Qué tal de Thatcher Es tu líder? Es que ve Pero lo que te estoy diciendo No empecemos por ahí Un tema nuevo Esa no es una idea Que nosotros hayamos descubierto El tema es si queremos Bienestar para todos O queremos que haya Que seamos todos más pobres Ese es el tema Miren cómo va a ser el tiempo 10 de la mañana 10 de la mañana Con 37 minutos Hacemos en Buen Chileno Por el 13 Por Tele13 Radio Por Tele13 Móvil Canal de Noticias También en nuestro fanpage En Facebook A través de esta cámara 360 Que está en el estudio Resultados de la encuesta Cadem En todos los capítulos De Buen Chileno Vamos a mostrar La nueva entrega De la encuesta Cadem Lo que se publica Mañana en exclusiva Este es el adelanto De la encuesta Cadem 24% Ante la pregunta ¿Por quién votaría usted? Aparte de la presidenta Bachelet ¿Por quién votaría usted Para que fuera el próximo Presidente de la República? 24% Obtiene Sebastián Piñera Igual que la semana pasada También se mantiene Respecto de la semana pasada La diferencia Es de 9 puntos Como pueden ver De 9 puntos porcentuales Como pueden ver Alejandro Guillé En un 15% 9% Beatriz Sánchez 9% Beatriz Sánchez Sube un punto Manuel José Sandor En cuarto lugar Con un 4% Así están los resultados Y ahí está Carolina Goits 3% No sube No se mueve En la práctica Carolina Goits En la encuesta Cadem De esta semana Esos son los números No se mueve Carolina Goits En una semana En que ha protagonizado La agenda política En que ha protagonizado Un desmarque De la nueva mayoría Y eventualmente Del gobierno Mariana Elwin ¿Por qué no se mueve Carolina Goits? Oiga profesor Antes que parta Aparecía Carolina Aparecía Bea Sánchez Con 9% En el gráfico Más adelante Que Guillé con 15% Para aclararlo Arriba En el gráfico Claro En el gráfico Más arriba Pero no Pero más acá Sí Más arriba Más arriba Más atrás Más atrás Más atrás Más la leyenda Aquí hay una editorial Yo creo que Sergio Vio lo que quiere ver No, no, no Si esto iba a pasar Por favor que la vuestra Se la pongan un poquito Más bien De haber sido un error Sergio No creo que sea Una posición editorial Más que sea la candidata Luxi La etapa de Luxi Toda la razón Hay que anorarlo No, no, no Si estaba corriendo Estaba corriendo A ver Yo quiero decir Lo siguiente Uno Esta es una encuesta Que está prácticamente igual A la de la semana pasada Sí Pero muestra Una tendencia Que es la de Beatriz Sánchez Subiendo Son los únicos Relevantes El reto está Todo estancado No sube ni siquiera A la de ella Sube uno Un punto Pero Pero la tendencia Pero la tendencia Pero la tendencia Es la única que se mueve Sí Lo segundo Es que hay Un 40% De personas Que dicen Que no saben Por quién Y yo creo que ahí Es donde tiene que ir Carolina Goich Y ese 40% La mayoría Se declara Independiente Y un porcentaje Importante Se declara De centro Por lo tanto El discurso Que ella tiene que hacer Tiene que dirigirse A ese mundo ¿No le ha entrado A ese mundo? Todavía no le entra Todavía no le entra A ese mundo Por supuesto Que tiene una oportunidad Faltan Varios meses Hasta noviembre Y creo que Es ahí Donde ella Tiene que apuntar Y tiene que desligarse De ser La candidata Demócrata cristiana Tiene que ser Una candidata Que represente ¿De la gente? ¿De la ciudadanía? No, no solo de la democracia cristiana Tiene que ampliarse Tiene que ampliarse A la centro izquierda Que es moderada Yo diría A la gente Que quiere Un cambio Y para el otro lado Puede robar para la derecha Pero tiene que robar Para el centro Y para los independientes Que están esperando Quien le haga una oferta ¿Y el partido Mariana? ¿El partido se va a poner Las pilas detrás de Goich? Porque el punto Son los incumbentes A mí no me cae duda No, no, no O sea, se lo ha puesto Se lo ha puesto No, pero no Se ha puesto Cuando el partido Cuando el partido Se mueve Veamos, veamos qué pasa Veamos qué pasa Pero Guillén no está subiendo Si Guillén tuviera La pregunta mía La pregunta Mariana es Los incumbentes Que son los parlamentarios Que tienen las redes regionales Si eso se mueve Sube inmediatamente Carolina El problema es que ellos Tienen un problema de incumbencia A ellos les conviene Una sola lista Y no quieren tener esta división Porque van a perder las pegas Entonces la pregunta es ¿Van a lograr Que los parlamentarios Demócrata cristianos Se pongan las pilas con Goich? Y hasta ahora Indica que no Yo creo que esta semana Más allá de la encuesta Que yo creo que es una foto Que está completamente congelada Más allá de este punto Que subió Beatriz Sánchez París se bajó un punto también Yo creo que Lo que pasa es que Todo este tema Nos tiene vibrando Apasionadamente Al mundo político Al mundo periodístico Político Pero la ciudadanía Todavía La gente La ciudadanía El pueblo Como quieras llamarlo Te juro que a mí no No me tiene para nada Vibrando Si tú eres el que más quería Que te mandáramos los resultados No, yo no encuentro fome Y no la miré Pero la No, pero yo Lo que quiero decir Que la carrera no empieza todavía Como que estaba de farra No, pero Estaba de farra Era la única tarea Antes de que le dieran la encuesta Antes de que le dieran la encuesta Que se duerme muy temprano Antes del cambio de hora De hecho Oye No, oye Pero no me dejaron decir Lo que yo estaba diciendo Perdón, ya Patricia Yo creo que la carrera No ha empezado todavía Y creo que esta semana Pero como no No, casi no Para la gente Para la gente Está recién Faltan seis meses Para la elección Estamos en los prolegómenos Han caído No es así No es así Porque hoy día Yo creo que la democracia cristiana Esta semana Dio pruebas De De que se siente cómoda Esponjada Como dije en la radio Iván Esponjada La gran frase de José Donoso Se siente cómoda De estar fuera De la nueva mayoría Y creo que Mostró una pasión Unas ganas Convocó a sus dirigentes Relevantes Esta semana Yo creo que hay Un género Que no sé Si va a dar frutos O no Pero esta semana Había en la democracia cristiana Otro ambiente Otro ánimo Un movimiento Justo al revés Del del PS En completo desacuerdo Exactamente Ánimo Con ánimo Con ánimo Estoy completamente desacuerdo Pero estoy en desacuerdo Yo creo que las cuestiones Están bastante jugadas hoy día Piensen ustedes Que hay un 40% De que no se define Que no le interesa Y que es probable Que no vaya a votar Y resulta que En la última Elección presidencial El 60% No fue a votar De manera que Este mismo cuadro Podría tú trasladarlo A primera vuelta Y son Y son más Los que hoy día Están opinando Que los que votaron En la última elección presidencial Y en ese caso Entonces nosotros No podemos decir Porque hay un 40% Que hoy día No está opinando La cuestión no está definida Con el escenario actual Ya está definida Y es piñera Salvo que Y ahí voy al punto Que alguno Lleve más gente a votar Si alguien es capaz De entrar Una tajada Importante Que hoy día No está votando De acuerdo Pero hasta aquí Patti Hoy día Hay menos gente Que no está definida Que lo que pasó En la última municipal En la última municipal Votó el 35% El 65% Se abstuvo Aquí estamos hablando Sí, pero es una presidencial Bueno, en la última presidencial El 60% Se abstuvo Yo creo que va a votar Más gente en la presidencial Que viene Más que en la presidencial Porque estamos más polarizados Este país está mucho más polarizado Hoy día De lo que estuvo También hace unos años atrás Hagan una apuesta Ya Ordenemos Hagamos una apuesta Tú dices que va a votar Más gente en esta presidencial Que en la anterior Hay mucho más gente Que en la presidencial anterior Que en el 2013 Sí Mucha más Yo creo que vamos a tener Del orden de un 60% De participación A ver Yo también creo Mariana Yo creo lo mismo 60% Vamos a anotar esto Anótalo 60% Yo digo lo mismo 60% Sí Yo creo que De participación Sí Yo creo que por lo menos Nosotros en el partido Hicimos los cálculos No No Vení Acá es más de 6 Patrícia Política Yo no sé si es un 60% Pero yo también creo Que va a haber más gente Es decir Hay más candidatos Hay más debate Yo creo que Esta es la elección Ideológicamente Más peleada Que hemos tenido Desde el retorno La democracia Y por lo menos Creo que eso va a movilizar A la gente Ahora A diferencia de la Pilar Que cree que está resuelto Y que Piñera ya Podría andar con la banda puesta Espérate Dije la salvedad Si caigrega No hagáis trampas Yo salvo que venga Más gente A votar Y yo creo que efectivamente Va a haber más gente Que va a venir a votar Solo para terminar la apuesta ¿Tú también crees lo mismo? Que va a ir más Sí ¿Cuánta gente? Todos dijeron que va a ir menos Todos dijeron que va a ir más Entonces yo creo que hay menos La provocación es urgente Es que yo no veo tanta discusión ideológica Veo altisonancia Veo volumen De grito De voz Pero yo no veo Y ahí lo vamos a hablar con Giorgio Yo no veo Las ideas No Y no veo las ideas Ultratransformadoras Guillé por ejemplo Que se le trata todo el rato De poner como si fuera Una izquierdización total De la cuestión Todo lo último que le he escuchado Es de un amarillismo Digamos Admirable No, no Se tiraron las declaraciones Contra los empresarios Pero todo lo último Que le he escuchado Es súper moderno Cuando dijo que la entidad Yo quería un apetador El debate ideológico El debate de las ideas Que tú echas de menos Y que todos echamos de menos Yo creo que va a partir Ahora Ojalá Yo creo que estamos Por partir a ese debate Ojalá Porque todavía Lo que uno siente Es como muchos terrores Mucho ruido Y pocas nueces O sea Pero por de pronto No se ven Cosas puntuales No va a ser una candidata Esta campaña No es una campaña De ideas Lamentablemente Digo Yo igual consigo contigo Va a ser una campaña Emocional Va a ser una campaña De descalificaciones Nuevo Esos viejos Nuevo Esos viejos Nosotros tenemos hoy día 14 14 candidatos En la carrera Y ya han caído 10 Han caído 10 O sea Esta Yo coincido contigo Es una encrucijada Histórica no menor Aquí se está cuajando algo Que es lo que yo Creo que el pato Está invitando a conversar Que es lo que está abajo Que es lo que está pasando abajo Porque lo arriba Es puro ruido Sí Hay un tema De la encuesta Academ Que a mí me llamó la atención Y que se las menciono Porque tú no solo la leíste La imprimiste No como para Yo la imprimí Todas las tareas Porque yo soy mujer Porque yo soy mujer Las mujeres somos aplicantes Un segundo No fuiste consultada En la abstención Perdona En la última elección presidencial Hubo un 60% de abstención Yo creo que va a bajar Pero jamás Va a bajar A un 40% O sea Ustedes dicen que va a votar ¿45%? No Si la última votó un 40% Va a estar menos del 50% Menos del 50% Yo creo que hoy día es muy difícil La participación Menos del 50% Y tú dices Menos aún ¿Y sabes por qué? Menos aún Porque gente a los eslogan La gente se echa para atrás No entiende Cuando empiezan a echar en la arena Posturas tan conflictuadas A mí me pasa Que yo estoy viendo Una cosa distinta Porque la gente está planteando ¿Qué va a hacer Con el sistema De transporte público? ¿Qué va a hacer Con los hospitales? ¿Cómo los va a financiar? O sea Estamos debatiendo Sobre temas Mucho más concretos Y también Creo que es importante Cuando La candidata De la democracia cristiana Se empieza a desmarcar De lo que ha sido El discurso De la nueva mayoría Por lo tanto ¿Qué es el problema? Yo creo que va a haber Va a haber más debate Va a haber más debate Esos problemas concretos Que plantea Mariana Se miran de manera distinta Desde el punto de vista político Donde tú te paras Y creo que ese va a ser El gran debate Y que me parece A mí importante Interesante Y yo creo Reitero Que esta es la elección Más relevante Una pregunta En un tema Que tú conoces bien ¿Tú crees Que hay verdadera diferencia Entre lo que quiere hacer De la reforma educacional? Carolina Boyd Y Alejandro Guillén Yo creo que sí O sea Por ejemplo Porque todavía Uno no lo sabría decir No se ha hablado nada No No, pero todavía A lo mejor Todavía es algo Que no se ha dicho Pero la ley De educación superior Que está hoy día En el Congreso Le entrega Unas atribuciones Impresionantes A la subsecretaría De educación Así es Fija los aranceles Fija las matrículas Fija los estándares Para evaluar A las instituciones ¿Tú crees que eso Lo continuaría Alejandro Guillén? Yo creo que eso Lo continuaría Alejandro Guillén Y no creo Que lo continuaría Un gobierno encabezado Por Carolina Boyd ¿Pero eso significa Que los votos De la ADC En el Parlamento Para esa ley No va a estar? Yo creo que esa ley Va a ser muy difícil Que se termine De aprobarse Durante esta gestión ¿La ADC no vota por ella? ¿Pero eso significaría Una parte de la ADC? No, yo creo que hay cosas Del proyecto Que la ADC no va a votar Por ella Ah, pero eso es una ruptura Eso es una ruptura De la ADC Dentro del gobierno Claro Perdón Estamos hablando Estamos hablando De una Discusión De un proyecto Yo no creo Que la ADC Vaya a votar El proyecto Tal cual está Pero es un proyecto Del gobierno Es un proyecto Del gobierno Pero presentará Indicaciones La ADC también Ha modificado Otros proyectos Del gobierno Entonces no veo Por qué No veo por qué No se puede presentar Que el Partido Comunista Votó en contra Por abstención No veo por qué No se puede presentar Indicaciones Hacer discusión Me acuerdo Que cuando se discutió El proyecto De la agencia De calidad En la educación Se presentaron 900 indicaciones Tanto del gobierno Como de otros parlamentarios ¿Por qué hoy día No se puede hacer lo mismo? Hay que decir Sí o no O tenemos un proyecto Para discutirlo En el Congreso O sea Finalmente Van a empezar A discutir los proyectos Hasta acá Fue la retroexcavadora Lo que hizo Lorenzini Lo que hizo Lorenzini Con la reforma tributaria Yo lo vi personalmente En el canal del Congreso De la Cámara Manejando Es vergonzoso Es vergonzoso Cuando termina La reunión Y todavía está en la Cámara Le dice al Ministro Me va a invitar a comer ¿Verdad Ministro? ¿Por qué le dice la pega? ¿Por qué le dice la pega? Una pregunta Para que terminemos El análisis De la encuesta Academ De hoy Se publica mañana La han conocido En exclusiva En buen chileno Beatriz Sánchez ¿Es capaz de alcanzar Alejandro Guillén? Yo quería hacer Una reflexión Justamente sobre Beatriz Sánchez Respecto a la encuesta Pero arréglatela Para contestarme la pregunta Pero Yo creo que no alcanzará Que no lo alcanza No, yo creo que Beatriz Sánchez Dio un tremendo salto De la nada Hasta lo que tiene hoy día 8, 9 puntos En la encuesta Pero si tú miras La curva Es decir Salto a la novedad Enorme Y después Prácticamente Se quedó ahí Ahora Lo que me sorprendió De esta encuesta Y quizás sería bueno Que lo conversaran En la próxima Sección del programa Con Giorgio Jackson Ya viene Giorgio Jackson Es que El grueso Del apoyo A Beatriz Sánchez Está en los jóvenes Lo cual ya sabíamos Pero también En los sectores Socioeconómicos Altos Y otro tema Que me preocupa Respecto a Beatriz Sánchez De la encuesta Academ Es la bajísima Penetración De Twitter Que es una herramienta Que el Frente Amplio Ocupa Muy Muy bien No te entendí Esa parte Lo que pasa Es que hay una lámina En la encuesta Muy baja Utilización de Twitter Dentro del pueblo Claro Y una muy bajísima Credibilidad A los mensajes De Twitter Y de Facebook También Y de Facebook También De las redes sociales En general Entonces creo que Esos dos temas A mi me encantaría Que nos siguieran Debatiendo Con Giorgio Jackson ¿Alcanza Beatriz Sánchez A Guille? Yo creo que hay un escenario En que sí La probabilidad es baja Muy baja Por la historia Pero hay escenarios En que sí Porque A la primera vuelta Yo creo que van a llegar Entre seis y ocho candidatos De los cuales Uno le quita a Piñera Que es José Antonio Kast Y los otros Le quitan todos A la nueva mayoría Y particularmente a Guille Entonces La pregunta Más que cuánto sube Goyche Es cuánto cae Guille Porque yo creo que Guille Viene planeando hacia abajo Una candidatura No, no ha planeado nada Hacia abajo Se ha mantenido estable Se ha mantenido absolutamente estable Mirando los números Se ha mantenido Se ha mantenido estable Desde hace tres meses Está estable Desde su baja Estaba en 23 Bajo para los incendios Bajo para los incendios Después de los incendios Pero estable en la baja Se mantiene Establemente Pero sin existir Sin hacer campaña Sin estar proclamado Por los partidos Creo que Guille no ha entrado al ruedo ¿Alcanza a Luis Sánchez Guille? Es difícil Es difícil Pero Es difícil Pero Guille efectivamente Está horquillado Tiene a la Carolina Goich Cerrándole el flanco derecho Y tiene a la Beatriz Sánchez Cerrándole el izquierdo Pero de ahí hay que La Beatriz Sánchez Lo pase ¿Pilar Molina? Yo también lo veo difícil Pero no es imposible Está muy desfondado Guille Déjame preguntarle a María Puede haber otro movimiento Incluso con Guille O sea yo No descarto del todo Que en algún momento Lo bajen Así como vamos Y podrían abrazar finalmente A la Goich Que fuera la Lago segundo Que a la Lago Hoy día todos lo aman ¿No es cierto? O algún otro Es la única forma Que ellos tienen De mantenerse en el poder Electoralmente Abrazar a una candidata Que no le guste tanto Pero que al final Terminaría convocando A los partidos A todos Mariana del Buen ¿Lo alcanza? Yo no creo que no ¿No lo alcanza? No lo alcanza Y menos con este dato Que da Patricia Que en el fondo Su electorado Su adhesión Está en los jóvenes Y en el grupo Pero los sectores Que tienen conocimiento Hay un factor Yo creo que está Pero los jóvenes no votan Esta campaña Va a ser una campaña Dominada Por lo que se llaman Los eventos De poca probabilidad Y alto impacto Por ejemplo Lo que pasó Con el Partido Socialista Ayer es de poca probabilidad Y alto impacto Van a seguir ocurriendo Ahora Hay un fenómeno Que es interesante Que no sabemos Qué impacto va a tener Que es La primaria La primaria No van a tener acceso A la televisión Y a los debates La nueva mayoría Y si lo va a tener La Bea Sánchez Y si lo va a tener La Chile Vamos Y eso Es un impacto Que no podemos dimensionar Pero probablemente Va a ser no menor Y yo creo Que la gente Del Frente Amplio Es mucho más creativa En materia de publicidad Y eso Como lo fue En su época La concertación Con respecto a la derecha Y el impacto Que puede producir eso Puede Pero al mismo tiempo Hay algo que tú mismo Dijiste en el antes Que tiene que ver Con la columna de Peña Guille tiene a los partidos Y los partidos Depende Cómo esto se arregle En el próximo rato Se llaman expansión territorial Se llaman presencia En las localidades Se llaman estructuras Y hay gente trabajando Y eso no lo tiene La Bea Sánchez Entonces ahí también Hay otra Pero en el siglo XXI En la televisión Porque más que el despliegue La gente no le interesa Obviamente está todo Muy líquido No, claro Tú crees que quién nos vea nosotros Oye Faltan tres minutos Para las once de la mañana Vamos a pasar a nuestro Siguiente segmento Aquí en Buen Chilero Transmisión conjunta Con Tele13 Radio Con Tele13 Móvil Canal de Noticias Le quiero agradecer A Patricia Pólez Ser nuestra primera Panelista invitada Patricia Muchísimas gracias Mira, aplausos Gracias, gracias Mariana Muchísimas gracias Patricia Además por la dedicación Que le diste A tu participación hoy día Acá en el programa Muchísimas gracias Gracias por invitarme Y con estas imágenes Es de la casa Es de la casa Sí, pero es columnista De Tele13 Radio Ahí está Giorgio Jackson Diputado de Revolución Democrática Y uno de los artífices De los arquitectos Dicen De la candidatura De Beatriz Sánchez ¿Qué es lo que quiere El Frente Amplio? ¿Qué es lo que quiere Beatriz Sánchez? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo ve el desempeño De su candidata En las encuestas? ¿Será capaz de alcanzar A Alejandro Guillé Como lo comentábamos En el bloque exterior El diputado Giorgio Jackson Diputado de Revolución Democrática Está con nosotros Esta mañana Acá en el Buen Chileno ¿Cómo está Giorgio? Muy bien Muy buenos días Aquí está Giorgio Jackson ¿Cómo están? Hola Giorgio Nuestro panel Así que lo veo ¿Cómo ves el resultado De la encuesta académ Que acabamos de poner 9 puntos para Beatriz Sánchez? Con mesura Creo que Muchos análisis Se pueden hacer Pero el escenario Está muy líquido Entonces creo que no Cuando se habla De los votantes O de las expectativas Yo creo que va a ser Muy difícil Que la gente salga a votar Como primer lugar También creo yo Creo que hay mucho optimismo Pensar que el 60% De las personas Van a ir a votar Y en ese escenario Yo diría que Al menos desde el Frente Amplio Que es una opción A las coaliciones Políticas tradicionales Tenemos Ahí una oportunidad Que no es cierta O sea no está Ni ganada Ni mucho menos Está en disputa Pero al menos De poder convocar A quienes Ya no se sienten Convocados Por las dos coaliciones Y yo creo que Voto extra De persona Que no estaba considerada A ir a votar Es más probable Que vote Por una alternativa Como el Frente Amplio Que por Lo que Sean los sucedáneos De la nueva mayoría Que ahora no sé Que dos nombres Va a tener Pero dos coaliciones O sea si logra levantar Uno que se abstiene Vota por usted Dices tú Me cuesta Me cuesta creer lo contrario No estoy tan seguro tampoco Si yo creo que esto Puro terreno de la especulación Es difícil imaginar Que la nueva mayoría Y Piñera Saquen gente nueva A votar Exacto Eso es lo que O sea si alguien Tiene la posibilidad De sacar gente nueva A votar El Frente Amplio Eso es lo que voy Yo creo que Nuestro principal desafío Si no mira las encuestas En general La candidatura de Beatriz No es que le esté quitando Votos a algunos Si uno mira cuando emerge Es un voto que aparece Sin un reemplazo nítido Nadie puede entender muy bien Y por lo tanto Hay creo Un votante Por un lado Que es decepcionado De lo que eran Los dos bloques O en particular De la nueva mayoría Dice No queremos votar Por el mal menor Y otro Que está Yendo a votar Por algo nuevo Porque cree Que no está la solución En las coaliciones Políticas tradicionales ¿Por qué no apoyaron A Guille a usted? ¿Cuál fue el fundamento Es que más que preguntarnos Si es que Apoyar a Guillermo Nosotros tomamos una opción Por armar una alternativa Nosotros lo que dijimos fue Nosotros creemos que En la construcción De lo que fue La nueva mayoría Se dan tres años Se dan tres años En los cuales Da cuenta De que por un lado A mitad de camino Se desconocieron Los compromisos programáticos Un poco menos Que a mitad de camino Más bien Como un tercio de camino Se desconocieron Los compromisos programáticos Se dijo En su entonces Que no se había visto bien El programa Y que no se había firmado Realmente el programa Y por lo tanto La gobernabilidad Supuesta Con mayoría En ambas cámaras Fue incapaz De poder Avanzar En aquellas transformaciones Que requerían Cuórum simple Por ejemplo En los trámites En el Congreso Entonces Yo creo que hay mucha gente Que quedó muy decepcionada Y frustrada De ese proceso Gente que se debe haber Sentido con la esperanza De que en estos cuatro años Se abría un camino Para realizar ciertas transformaciones Que estaban postuladas Desde las promesas Del año 88 ¿Tú crees que son más Los frustrados Con el gobierno de Bachelet Por la izquierda Que por la derecha? O sea que son más Los que sienten Que traicionó La promesa Que los que sienten Que echó a andar Una retroexcavadora Que iba más allá De lo que deseaban Yo creo que son más Los desencantados Porque tenían expectativas Sobre reforma Si piensas Y no creo que vaya Como por el eje tradicional Izquierda-derecha Como tan simple Yo creo que es más profundo Que eso Si miras El apoyo que tenía El movimiento estudiantil En el 2011 No era gente Que se identificara Con una ideología En particular Simplemente Llegó a tener cerca Del 75 80% de apoyo Y esa gente Yo creo que en buena parte Dijo Bueno En Michelle Bachelet Debe estar La propuesta Que responde a esta demanda Y yo creo que eso No se ha solucionado Y hay gente Que de repente Tú le preguntas Y de qué posición política Te sientes identificado Y te van a decir Ninguna Pero yo creo que la educación Sea gratuita Yo creo que En la salud No tenga que tener Incertidumbre Para poder atenderme Y esa gente Yo creo que está viendo Una posible respuesta Más en el Frente Amplio Que en las coaliciones O sea, extremar más Las posiciones actuales De izquierda De la nueva mayoría Porque hay un 66% Que dice que Chile Va por mal camino Y tú piensas Que el Frente Amplio Le da respuestas A ellos A los que piensan Que Chile va por mal camino El Frente Amplio Ofrece una respuesta Que es mucho más radical No a la AFP No a la ISAF No a todo No a la educación Particular Subvencionada O sea, la oferta de izquierda Es la que va a dejar tranquilo A ese 66% Que cree que Chile Va por mal camino Y a ese más del 60% Que rechaza Todas las reformas de hoy Es que yo creo que El camino de la posverdad No es tan bueno ¿Cuál sería la posverdad? El decir Instalar acá En un canal abierto Que el Frente Amplio Es sinónimo De lo extremo Que sería sinónimo De decir que no Que estamos por eliminar La educación particular Subvencionada Donde al menos En el programa Que nosotros hemos presentado No aparece Yo le voy a la Beatriz Sánchez Decir que ella quería eliminar La selección En los colegios particulares Y eso es lo mismo Que eliminar La educación particular Subvencionada Y a los colegios particulares Subvencionados Dice en su programa Que quiere eliminar La subvención Los colegios particulares Subvencionados Sin subvención Están muertos Hace más de un siglo Que existe la subvención Para el colegio Te vuelvo a preguntar Tú dijiste Cuando me estabas Haciendo la pregunta Que el camino De Beatriz Sánchez Y así lo expresaste Dijiste Es un camino más extremo Porque por ejemplo Pretende eliminar Los colegios particulares Subvencionados Te pregunto ¿Dónde aparece eso? Como los conoce hoy día Si tú les eliminas La subvención A los colegios particulares Subvencionados ¿Dónde dijimos Que queríamos eliminar? Lo dice ella Y yo la oí Decir a ella Que va a eliminar La subvención Y los va a financiar Va a haber un financiamiento De base Eso significa terminar Porque quedan En manos del Estado Se convierte En el colegio municipal No, no, no Deja que conteste Más Peler Significa cambiar La injusticia Que existe hoy día De que los colegios Que tienen menor escala Es decir Aquellos colegios Por ejemplo rurales Pueden ser particulares Enseñados o públicos Que tienen menos estudiantes No alcanzan a cubrir Los costos De los profesores Porque tienen poquitos Estudiantes Entonces en vez de entregarle Una subvención por alumno Nosotros lo que queremos Es cambiar el sistema De financiamiento Para que les alcance Para tener educación De calidad Eso no es eliminarlas Y eliminar el CAE Eso es otra cosa Pero por eso Yo quiero eliminarlo Estoy tratando de empujar Para que ojalá Ni siquiera sea tema De lo presidencial Sino que se resuelva ahora 8 mil millones De dólares Cuesta eliminar el CAE No, no, no Son dos cosas separadas ¿Ah? Condonarlo Es que no, no, no Una cosa es Separemos el ámbito pilar Porque son dos temas Muy importantes Entonces Pasemos a la primera parte Que era falso Que nosotros queramos Eliminar los colegios Particulares Eso no me gustaría Que tú también Lo pudieras decir La subvención Reemplazar la subvención Con un sistema De financiamiento Va a salir Sale en el programa Te lo puedo enviar Por PDF Para no imprimirlo Para no gastar papel Pero se lo pueden enviar A todos No cuesta nada Enviar un mail Se la va a poner Ya Y entonces Descartamos el hecho De que sea una posición extrema De terminar con los colegios particulares Pagados Es una indicación Que yo al menos presenté En el marco de la Que bueno sería Que bueno sería O sea que sea con todos Pagados No puedan elegir Yo la presenté Esa indicación Yo la presenté Pero deja contar ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos conversar acá Yo no sé Yo no sé Y sobre todo En el día de la madre Que aprovecho De enviarle un saludo A mis dos abuelas Que tengo la suerte De tenerlas vivas A mi madre A mi hermana Que va a ser madre Así que estoy muy contento Muy emocionado Puede saludar a la Mariana Y a la Pilar también También son madres Y ojalá que no sea solo Bombones y flores Sino que podamos hacer Que comparta la crianza Con los hombres Que tengamos también Un sistema de pensiones Que reconozca El trabajo no remunerado Etcétera Etcétera Más allá de eso Más allá de eso Para una madre Y un padre El enfrentar un proceso Incluso quienes tienen recursos Para pagar un colegio particular Pagado Que a los 4 o 5 años Les hagan una prueba Y les digan Tu hijo no quedó Porque quizás Tiene un problema De lengua Es lo más terrible Que pueda haber En un país Yo no quiero Que haya un sistema educativo Que a los niños De 4 años Los someta a test Para ver si están aptos En este sistema darwinista Para estar en colegios Yo no le daría Reconocimiento oficial A los colegios Que tuvieran ese proceso Ya podrían hacer Exámenes libres Que se yo Y si es para proyectos educativos Por eso Es que se esconde En proyectos educativos Yo no creo Que pueda haber Un proyecto educativo Que esté amparado En los tratados internacionales Que diga ¿Sabes qué? Yo colegio Puedo discriminar A un estudiante De 4 años Porque no calzan en perfil Antes hay algunos Que le piden Por los padres Hay algunos que piden Que los papás tengan Por ejemplo Certificado de Estar casados Otros que les piden Hoy día casi no Eso casi no pasa Entonces Nosotros pusimos Una indicación Que no constituye mayoría Y quizás a futuro Podría ser Que no pudieran haber Condiciones Para que los 4 años A los niños Los puedan seleccionar En un colegio Ninguno Ninguno De ningún tipo Y yo creo que Es un principio Que debe ser Y el exceso De peticiones Por tómbola Por algún tipo De sorteo Cada mecanismo Incluso en los privados Yo me imagino Que no habrá El sistema unificado Pero podrá Prestarse Porque el costo marginal De hacerlo es bastante bajo Pero cada colegio Podrá tener un mecanismo Que dé garantía Y que la familia Sea la que Desde el derecho A la educación De los niños Tenga la protección De no ser discriminados En un colegio Nos quedamos sin hablar De la condonación De esta Hay dos temas Uno que Tú hablaste De la posverdad Y que aquí Esta cosa Que se suponía Que ustedes Eran Extremos Entonces era algo Como de la posverdad Pero ustedes En su programa Hablan de Que Aquí en Chile Hay un sistema Pero un sistema Que está Objetivamente Orientado A perpetuar La desigualdad Y a fomentar El individualismo En que cada uno Se cuida por sí mismo Y desmantelar Todo lo público ¿Cuánto hay De posverdad También en eso? Porque Yo creo que En este país Se han hecho Muchas reformas Que han tendido A que este país Sea mucho mejor Que el de hace 20 años atrás Y entonces Es tan fácil Decir Por ejemplo Que las cosas Que este país Es el más desigual Del mundo Cuando Esa De verdad Es una posverdad O sea Anda Argentina Que tiene Un 30% De pobre Que tiene Que no tiene Infraestructura sanitaria En Buenos Aires En el 30% De su población Anda A Perú Uruguay En Uruguay Ha bajado La calidad De la educación Y en Argentina También Teniendo educación Pública Mucho más alta Que nosotros Entonces Este Yo siento Que ustedes Hablan Desde un sueño Que Todos podríamos Comprar Y estar De acuerdo Pero que No son capaces De aterrizarlo Porque usted Hay muchas propuestas Como esta Por ejemplo De cambiar La subvención Por aportes basales Como construir Todos los hospitales Pero con Un fondo público Como Las pensiones Un fondo público Hay demasiadas propuestas Que en el fondo Uno dice Pucha Que son buenos Para gastar Pero como Las van a financiar Vamos por parte Yo ya Por parte Porque se dijeron También hartas cosas Con respecto Que la desigualdad Ha ido aumentando En el mundo Hay estudios En el mundo Pero no en Chile Históricos De que Tomás Piketty Ha sido Como uno de los Como grandes Analistas Históricos Con respecto A que La renta del capital Ha sido mayor Que el crecimiento En general En los países Tiene roles metodológicos De cálculo El capital Bueno Sergio le podría Dar una cátedra A Tomás Piketty Sí señor Entonces Lo que podemos tener ahí Es que Chile es uno de los países Más desiguales del mundo Tiene 0,48 De Gini Eso es un Pero también Es uno de los países Del mundo Que ha mejorado Su nivel de vida Más En todo el mundo Quizás En los últimos 30 años Pero Pero O sea Nosotros lo que decimos Es que Es un sistema Basado en el individuo Es muy individualista Nuestro sistema Allá donde Otros países Principalmente europeos Miran los problemas De seguridad social Por ejemplo Como algo colectivo Acá se mira Como algo individual El 7% Que las personas Si lo dan A las ISAPRES Es algo Un seguro individual En otros países Se piensa la seguridad social De una manera distinta Las pensiones lo mismo La gente cotiza Por eso Pero se mira Como un problema público Y no como un problema De cada individuo Eso no quiere decir No quiere decir Que cada individuo Por separado Haya podido En un porcentaje Haber conseguido ciertas cosas Muchas de ellas Principalmente Debido al endeudamiento Gente que se endeude Que hoy día está En un tema De vulnerabilidad gigante Pero no creo Que sea un diagnóstico Que falte a la verdad Habrán personas Que en ese camino individual Le habrá ido bien Está la mayoría De las personas Que está En incertidumbre Todos los días Por si es que le pasa algo Cae a la pobreza Hoy día quizás no está Bajo la línea de pobreza Pero le pasa cualquier cosa Y cae a la pobreza Y hay otro porcentaje Que está completamente excluido Entonces Y con respecto A los servicios públicos Pero si es cosa de mirar El año 90 Cuando la concertación Toma el poder del gobierno Hasta la fecha ¿Cuánto ha caído La matrícula De la educación pública? O sea Que los servicios públicos Se han deteriorado Ha caído en todas partes De América Latina ¿Y por qué ha caído? Porque ha aumentado Perdóname No es verdad Los servicios públicos Han ido decayendo Porque se ha ido financiando Un mercado de proveedores Donde al final El Estado termina siendo subsidario Y nosotros tenemos Un análisis distinto Con respecto al carácter del Estado No, yo sé que ustedes No es algo extremo Es algo que Países europeos En general Que están en un mejor estándar Que Chile La diferencia Es que ustedes dicen En el fondo Vamos a financiar Derechos universales Garantizados Para todos y todas Con fondos públicos Dime cómo Si el hecho De que se haya expandido La educación privada En Chile Es exactamente Porque el Estado No tenía recursos Si la ampliación De cobertura En Chile Se hizo fundamentalmente Con matrícula privada ¿Por qué? Porque el Estado No tenía recursos Para financiarlo El año 2000 Cuando se creó El CAE En ese periodo El 2005 Pero se empezó A estudiar el CAE Cuando yo era ministra Bueno Teníamos filas De estudiantes Haciendo cola En el ministerio Pidiendo Porque iban a los bancos Puedo decir Que en ese momento Primero no había Fondos públicos Para financiar Un crédito Con fondos públicos Y en segundo lugar No solo no había Las universidades Del consejo De rectores Y la confech No quería No quería que fuera Ni un peso público Al sector privado Al sector Regulado A un sector No importa Y me saco el sombrero Por todos esos estudiantes Que lucharon Para que no se instalara El CAE Perdóname Perdóname Nadie luchó Porque no se instalara El CAE Conozco A dirigentes Que marcharon Y protestaron En contra del CAE En el año 2005 Perdóname Cuando empezaron A protestar Por el CAE Fue cuando la gente Empezó a pagar Las deudas En ese momento Se aprobó Por unanimidad En el Congreso Nacional Una cosa Es que en el Congreso Se apruebe Otra cosa Es que los estudiantes Hayan Es que no es así Tú estás equivocado La mayoría De los estudiantes Estaba de acuerdo Con que se creara El CAE No tenían nada No tenían plata Para estudiar Yo tengo una diferencia Muy grande Contigo en esto Yo creo que es evidente Yo no creo Que el CAE Haya sido una política Bajo ningún parámetro Exitosa Bajo ningún parámetro Si quiere aumentar La cobertura ¿Qué es lo que pasa? Analicemos los datos De las universidades Que generaron cobertura Con el CAE Donde hay un Más de 50% De esas universidades Que generaron Un sistema De mecanismo De admisión Más de 50% De deserción Más de 50% De deserción Hoy día no es así Perdóname Mariana Mariana Hablaste un buen rato Yo te escuché La deserción Es que estás diciendo Algo que no es real Algo que es real Según los datos del CENET El Sistema Nacional De Educación Perdóname Pero no O sea Yo Puedo subirlo a Twitter Después Para que la gente No puedo subir los dos Pero la deserción Hoy día Es mucho más baja Que antes La de hoy Pero ya se está hablando De la del inicio Antes del CAE Desde el CAE Desde el CAE Es menos la deserción Desde el CAE hasta ahora Tenemos cerca De un 50% De deserción Antes era menos Mucho menor Era menor Era menor en las universidades Porque tenía mucho mayor Estándar de calidad Porque no podían entrar Cualquiera a las universidades Privadas Que ¿Qué es lo que hicieron? Primero Empezaron a corromper El sistema de la CNA La Comisión Nacional De Acreditación ¿Para qué? Porque la presión De una universidad Era tan grande De recibir financiamiento público Para aumentar la matrícula Muchas de ellas Con fines de lucro Que pusieron a sobornar A las personas Que estaban a cargo De la Comisión Nacional De Acreditación Y así hay gente Que está en procesos penales Por eso Para obtener acreditación Y que tengan Un flujo de financiamiento Ese flujo de financiamiento Venía de universidades O institutos Que bajaban los niveles De selección Porque su modelo de negocio Se basaba en que Ojalá entrara la mayor cantidad De gente posible Y lo iba desechando En el camino Entonces en vez De tener un filtro A la entrada No es que les prometiera Educación a todos Es que les hacía La expectativa De tener educación a todos Cuando sabían Que solo unos poquitos Lo iban a lograr Pero hay 808 mil Tal cual funciona En el sistema A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hoy día tenemos Más endeudados Que egresados De nuestro sistema De educación Más endeudados Que egresados La pregunta es Hay varias preguntas Interesantes Pero primero Cuando tú dices Este sector oscuro Fue a sobornar A los de allá Así lo hicieron No, no, no Esa es una posverdad Esa es una posverdad Pero déjame Perdón El exdirector De la CNA Estuvo en cárcel Estuvo preso Pero tú dices No es por verdad Si es algo cierto Esa es parte de ser hombre Hay un hombre bueno y malo Si estás hablando De los incentivos Los incentivos El hombre bueno El hombre nuevo ¿Es un sistema Que hizo privatizar el sistema En base a la deuda de la familia? Tú dices que Tú solo para mostrar El tipo del argumento polar Este fue a sobornar a este Yo te podría decir Este pidió con mi papá a este El problema es que Cuando tú pones Demasiadas cosas A un Estado Que es subjetivo Siempre va a haber corrupción Siempre Porque es una condición Inherente del ser humano Porque tú pones Regulaciones que son mal hechas Pero yo Yo quisiera aprovechar A Giorgio Que está acá Porque toda esta pelea Es una chaya Él viene del mundo De la educación Y su argumento De la educación A mí me gustaría escuchar Las posiciones de él En la cosa profunda No en la cosa La chaya Porque no nos vamos a poner De acuerdo en la chaya Por ejemplo ¿Cuáles son los desafíos Críticos de la educación Del siglo XXI? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el lenguaje Pós simbólico? ¿Qué pasa con el tema De la síntesis Verso del análisis? Porque no sacamos nada Con poner más privada O más pública Si eso es de mala calidad A mi juicio Lo primero Lo más importante En la educación Es la calidad Lo primero Porque si Educación gratuita Para todos De mala calidad No la queremos Entonces la calidad Ese debate De qué es lo que hay que hacer Con la educación Del siglo XXI Ni siquiera ha empezado Y yo esperaría De los jóvenes Ideas nuevas Pero ustedes tienen ideas Del siglo pasado Del año 60 De los abuelos Ustedes no han propuesto Una cosa nueva Ni una ¿Me has escuchado La comisión de educación? Yo te he escuchado En todas las cosas Que he visto Ni una solidaridad No salvo Con base del financiamiento Ahora la van a escuchar Sergio Se nota Se nota Que no nos ha escuchado Hablar de estos temas Bueno Estamos aquí Por eso Vamos Dentro de las indicaciones Que nosotros presentamos Al proyecto de educación superior Que presentamos un conjunto Con la CONFECH Que ellos Redactaron propuestas Nosotros las pusimos Otras nosotros Con nuestro equipo Y con fruto De más de 100 personas Que llegaron A la comisión Nosotros seleccionamos Las que nos parecían Que iban en el camino correcto Con respecto al tema De la investigación Y el conocimiento Nosotros presentamos varias ¿Por qué? Y la calidad en general El proyecto del gobierno No presenta Una estructura Que nos permita Garantizar calidad Y nosotros lo hemos criticado Muchos ¿Qué es la calidad? La calidad La calidad a nivel universitario Estamos hablando Porque estamos hablando De ese subsistema Por mientras Dentro del subsistema De educación de calidad De educación superior Nosotros creemos Que una parte fundamental Es el nuevo conocimiento Y por eso Hemos puesto como principio Que para que haya Buen nuevo conocimiento O sea de calidad Tienen que haber dos principios Uno El de la autonomía La autonomía bien entendida La autonomía cuando hubo universidades Las primeras universidades Que se crean Pero tú estás diciendo Que hay que apoyar la investigación Perfecto No, no solo apoyar la investigación Eso no es una idea nueva No, no solo apoyar la investigación Apoyar la investigación abierta ¿Qué quiere decir? Hoy día cuando Pero es importante Porque hay algunas universidades Por ejemplo Peña Se quiere salir Porque pierde plata Con este sistema De gratuidad Para investigación Claro Pero lo que pasa Es de financiamiento Deja que termine Jackson Si es que no hay Autogobierno De las instituciones De educación superior Un sistema de gobernanza Que les permita No tener injerencia Por ejemplo De una empresa privada Como hoy día son Los controladores De Lauret O de otras Si es que no tienen Un sistema Por ejemplo Que los proteja De la influencia Por ejemplo De la iglesia O del propio estado Ya del gobierno Perdón Del gobierno de turno Una universidad Va a estar presionada No a la búsqueda De la calidad De la investigación Del desarrollo Del libre pensamiento Sino que va a estar presionada Por intereses En este caso Externos Al conjunto académico ¿Y por qué tú asumes Que esos intereses son malos? No, yo digo Van a ir en contra De la búsqueda Académica Pero no es así En todas partes del mundo Mira El mejor sistema De todas partes del mundo El sistema De educación superior En general Hay autogobernanza En las instituciones De todas partes del mundo El mejor sistema De educación superior Del mundo El mejor sistema De educación Del mundo superior Es el americano El que produce Y tienen autogobierno Tienen box Y son autogobierno Pero no eligen A los rectores Por supuesto que los eligen No, no, no Muchos de ellos Los eligen Indirectamente los eligen No los eligen Hay comités de búsqueda Hay otra lógica Lo primero que hay que discutir En Chile Si quieres mejorar La calidad de la educación superior Son distinguir Entre educación Entrenamiento Y capacitación Ustedes no han hecho Ni una distinción sobre eso La educación superior chilena Es entrenante No educante Y para hacer eso Hay que cambiarle El sistema de título y grado Bueno eso también lo estamos proponiendo No hay una propuesta De título y grado Bueno te la voy a mandar Porque nosotros tenemos Un marco de cualificaciones Tenemos un marco de cualificaciones Que nosotros pretendemos Que se diferencien Cinco niveles de educación Y en esos cinco niveles Pasa desde el bachiller O el caso técnico también El sistema que es profesional El licenciado El magíster Y el doctorado Y todo establecido en la ley Todo establecido en la ley Y entonces autogobierno No entiendo cómo El autogobierno Asimetrías que existen hoy día En el mundo laboral Hoy día ¿Qué es lo que pasa? Un estudiante entra a una carrera Hay ocho mil programas Se llama exactamente igual Que la misma carrera Que entrega la católica Entonces él entra con la expectativa De que vale lo mismo El estudiante Sobre todo el que es primera generación Entra a esa institución Que no le piden puntaje No le piden ninguna selección Entra pensando que va a ser Pongamos el caso De la carrera que estudié Ingeniero en tecnología Hay carreras que no te piden puntaje Para eso Entra a esa ingeniería en tecnología Ese estudiante está pensando Que es lo mismo Que estar en la católica Luego Lo que no sabe No, no, no Lo que no sabe Pero no No, no, no Porque el sistema iguala El sistema le da un título El sistema le da un título Que sale exactamente lo mismo No, pero no Oye ¿Qué es lo que pasa? Después Cuando van a una entrevista de trabajo Ni siquiera le dan entrevista de trabajo Obvio Eso es una caricatura Eso es un problema de sistema No, porque en la escalera social Es un problema del sistema Oye Dame un segundo Hay que bajar el primer peldaño Hay que dar la palabra a Pato Fernández Que no ha preguntado Para que vayamos al tema de la campaña Y para ir moviéndolo un poco Para otro lado Porque lo que pasa con la conversación Con esto es que en realidad Para hablarlo en serio En serio Se necesita yo creo Un bien largo rato Porque si no Que ha gritado Que ha como con chimpazo No, la gente puede meterse a la página De la cámara Ver los debates Pero un poco detrás de esto También está yo creo Otro tema que al Frente Amplio Me imagino Que le está significando algo El Frente Amplio parte Como un movimiento social Arranca en las movilizaciones estudiantiles Del 2011 Y todo como todo Buen movimiento social Son una manifestación de deseos No son los encargados de solucionarlo Son los encargados de mostrar Y expresar eso que más o menos está faltando Y cuando se empieza a constituir esto Como movimiento político Empieza un asunto Que primero debe venir el entusiasmo Por captar adhesión Y hacer que esto exista con gente Que está de acuerdo con ello Pero de repente Cuando se empieza a discutir la posibilidad De que Beatriz Sánchez pase a segunda vuelta Empieza el momento de decir ¿Y cómo mierda vamos a gobernar? Si es que acaso Llegamos al gobierno Porque ahí empieza Y el tema se puso de otro color Se puso totalmente de otro color Porque yo sé por ejemplo Qué tipo de educación quisiera Pero no sé cómo conseguirla No sé exactamente cómo conseguirla Yo sí sé que quiero Que yo tenga y mis hijos Tenga la misma posibilidad de estudiar Que los hijos del más millonario Y el más pobre Eso lo tengo clarísimo Y quisiera que se encuentren En el mismo colegio también Eso también lo desearía No sé cómo llevarlo a cabo Bueno ¿Cómo está funcionando En el frente amplio, digamos Este momento de movimiento Y cómo están imaginándose Si es que llegaran a ganar La política de alianza Porque yo me imagino Que en ese mismo momento Ya no es solo distinguirse De la nueva mayoría Lo que va a importar Sino que ir si es necesario De rodilla Buscar sus mejores técnicos Para solucionar problemas En fin No sé Lo pongo con puntos Suspeciales Y el tema de las platas Para que lo hablemos después Super interesante Yo creo que efectivamente Nosotros tenemos Un desafío gigante En esa materia Por lo pronto Lo que estamos tratando De organizar Es organizar Es como tú bien lo mencionabas Es la demanda Lo que se requiere Y para eso Nuestro diagnóstico No viene tan solo Desde cuatro paredes Sino que estamos realizando Un proceso programático Dentro del frente amplio Que ya llevamos Cerca de dos o tres meses Con encuentros Donde ya más de 15 mil personas Han participado Para poner sobre la mesa En sus comunas Saben que estos son los temas Que me aprieta el zapato Esta es la idea Que yo tengo Y pueden haber ideas En distintos niveles Hay gente que viene Incluso académicos Que han ido a los encuentros Y que ponen una idea Muy elaborada Hay otra gente que dice Sabes que como tú decís Me pasa este problema Y quiero que lo arregle Quiero que se arregle Y en ese proceso Que hemos estado La idea es poder conseguir No solo un diagnóstico Representativo del malestar Que hoy día se está viviendo En nuestro país Sino también No solo esbozo Sino propuestas concretas Y elaboradas Con cuántos serían los costos Porque van a pasar Por otro proceso Cuáles serían las modificaciones Legales que habría que hacer Para que después Sean las propias personas Que participaron de ese proceso Las que voten vinculantemente Cuáles priorizar Para un espacio de tiempo De cuatro años Porque no se puede hacer Todo en cuatro años Una frase que he escuchado Más de una vez Es como que Lo que reúne al Frente Amplio Es su antineoliberalismo Una de las dos Tres cosas Yo lo entiendo Filosóficamente Lo que estamos hablando Y me adhiero Digamos No me gusta a mí tampoco eso Pero como no soy político activo Te paso a preguntar a ti ¿Qué gran cambio Implica El salirse de esa lógica? Pero uno que yo Lo pueda entender ¿Qué gran cambio económico Por ejemplo? ¿Qué gran transformación Hace que empecemos A movernos En el no neoliberalismo? Te voy a mencionar Dos o tres cosas Sí Yo puedo agregar a eso Claro ¿Cómo van a financiar Las reformas Que ustedes proponen? Claro Ya Voy a ir por parte Primero lo que me pregunta Patricio Y después lo que me pregunta Marín Sí Capacidades Pero que les da miedo Decirlo en público Pero capacidades Desde el servicio público Para decir Nosotros acá estamos Disponibles para este tema Y les da miedo Y por lo tanto Nosotros decimos Vamos cada vez creciendo Más En gente que quiere apoyar El proceso frente amplio A mí me dicen Que en el Ministerio de Hacienda Casi todos los que trabajan jóvenes Son pro frente amplio Por otro lado Por otro lado Cambios que serían importantes Lo primero Y una cosa bien sentida Que está en el primer eje De nuestro Al menos de la apuesta Que tiene Beatriz Sánchez En este proceso Programático Es que tengamos Seguridad social Es decir Que la gente pueda vivir segura Hoy día en las incertidumbres Y en particular Fortaleciendo los sistemas públicos Y dos temas Que se materializan Súper importantes Que tienen que ver con el género Y con la salud y pensiones Que es Que no dependamos De nuestro riesgo individual Y por lo tanto Una prima individual Un seguro individual Un ahorro individual En salud Y en Y en Entonces ¿Quién va a poner la plata? Eso significa ¿Quién va a poner la plata? Pero si la plata Es la plata De las cotizaciones ¿Ya? Hoy día se nos olvida Se nos olvida Que hay una plata Que el resto de los países del mundo Se contabiliza como Un gasto social Que claro No entra por la misma cuenta Etcétera Salud Hoy día las personas Pagan un 7% 7% Pensiones Las personas pasan Un 10% Que hay como un consenso Que debería aumentar a un 15% Por ahí Hay un consenso político La pregunta es ¿Cómo se gasta? ¿Se gasta individualmente? O se Es que hoy día es concebida individual Es que no es concebida Es No, acá es Un ahorro de cada uno Acá es individual En otras partes del mundo Cuando tú cotizas Para las pensiones Pero espérate La pregunta que te estoy Y esos quebraron todos Todos quebraron No, no, no No han quebrado todos La caricatura Una cosa más puntual Alemania no ha quebrado Esa cotización Esa cotización Es individual O si No, es que otra cosa sería Si se otorga impuestos A impuestos generales A rentas generales Al día de hoy Pero eso es lo que están proponiendo Ya, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿No entra a impuestos generales? Es propia No, no Hay una transición Hacia atrás Por supuesto que no hay ningún Nadie te va a tocar la cuenta Que has ahorrado hasta ahora La pregunta es ¿Cómo cotizas hacia el futuro? Y ahí nosotros Estamos seguros Y esto cualquiera Lo puede demostrar Matemáticamente Que si es que Tú quieres mejorar Las pensiones A los que están por jubilar No basta Y no existe ninguna forma De hacerlo solo Aumentando el ahorro individual Tienes que hacer reparto Hay un pilar celiario también Tienes que hacer reparto El gobierno No hay ninguna forma El gobierno Con un traspaso De las personas Que son trabajadores activos Hacia los trabajadores pacientes No hay forma O sea, tú quieres sacarle La cotización a los trabajadores Que están en el mercado formal Entonces Lo que nosotros queremos hacer Lo que nosotros queremos hacer Es que las personas Tengan La seguridad De que independiente De si es que En el mundo laboral Tuvieron lagunas o no Todos queremos lo mismo De si es que tú Tengan Si cotizaron o no Altos niveles Altos niveles De informalidad Que existen O no Las personas pueden estar seguras Que cuando lleguen A la vejez Porque La mayoría De los que tienen hoy día 80 mil pesos 100 mil pesos 105 mil pesos Son personas que De una u otra manera Se pelaron el lomo Toda su vida Con trabajo Formal Informal Remunerado O no remunerado Pero no entramos Nosotros creemos Que eso se reconozca Y que las personas Pueden tener una calidad de vida Que no sea menor A lo que hoy día Por ejemplo Tiene la persona En el mínimo Eso está establecido En el pilar solidario Lo que quieres hacer tú Es mejorarlo No es lo mismo Una mujer Te pongo un ejemplo A mí Lo que me pasa Con el Frente Amplio Es que yo del Frente Amplio Que es la juventud Y que son talentosos Son inteligentes Espero cosas nuevas Y no desconocimiento Del pasado En Chile hubo eso Y no funcionó ¿Por qué no funcionó? O sea Todo lo que ha pasado En la historia Tiene razones No todo lo que ha pasado En la historia Está malo No todos están equivocados Como que si ustedes Tuvieron una revelación Y encontraron Que está todo malo Partiendo por la concertación Que no estuvo todo malo Y que ustedes van a reinventar La cosa desde cero Porque ustedes son iluminados Yo lo que quiero escuchar Son tus ideas Ideas profundas ¿Desde dónde vienen? Porque lo que he escuchado Hasta acá Es lo que estamos tratando Es lo que estamos tratando Pero quiero escuchar Sus ideas nuevas Y con respecto A otro tema que preguntaba Para después pasar El sistema de repartos Más antiguo Que el hilo negro Llevas más de 100 años Ya y en Chile no funcionó Se reventó Bueno No funcionó Porque llegaron Unos señores O sea yo creo que el pilar Es de solidaridad intergeneracional Eso lo llaman reparto Llámenlo como quieran Lo mismo que el crédito Es solidario Yo creo que el pilar Es solidario ¿Cuánto cuesta? Y de que no Y de que no lo pagan ¿De qué tipo estaríamos hablando? ¿De qué cantidad? Insisto Estamos en el proceso Para llegar a esa ingeniería De detalle Esa ingeniería de detalle Es importante para implementarlo Obvio Y ahí estamos en el dilema Que dice Patricio Que tenemos que estar preparados Para ese momento El principio Lo vamos a mantener El principio es Que queremos que Los riesgos Por ejemplo De que la mujer Que se le desconoce Su trabajo no remunerado Hoy día Obvio que en un sistema Que es de ahorro individual Esa mujer no tiene cotización Esa mujer no tiene cotización Entonces el principio No es el sistema de reparto Es como hacer Es solidario Y que obvio Tiene que haber Para los temas demográficos Que la demografía va cayendo Tiene que haber un colchón Que es un amortiguador Un buffer Que lo que permite Es un ahorro colectivo Por generación Lo que hace es que amortigua Y que eso se siente Y por último Un ahorro individual Voluntario Si es que la persona Quiere por sobre Lo que es la cotización Generar un ahorro Individual Para tener mayor seguridad Con respecto a su ¿Quién se lo va a impedir? Nadie se lo podría impedir El tema es que la cotización Obligatoria Tenga hasta criterio público Ya le sacaste el 15% De su sueldo ¿Cómo van a generar riqueza? ¿Cómo quieren generar riqueza? Nosotros vemos que el modelo ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Para nosotros no importa? ¿A importa el crecimiento? Por supuesto Le van a pedir asesoría Al Partido Socialista Que es extraordinaria De verdad Podría ser Pero El tema es que De alguna manera Esto que tú estás diciendo De solidaridad intergeneracional Los jóvenes van a financiar A los viejos Y eso es muy lindo Y cuando somos viejos Pero resulta que Los jóvenes no financiaron Resulta que los jóvenes Cada día son menos Y los viejos Cada día son más Y entonces por eso Han fallado Los problemas En otros países del mundo Pero Eso Con plata privada O sea Con lo que tú vas a cotizar Con las cotizaciones Con las cotizaciones Con los sociales Pero ¿Dónde vamos a generar riqueza Para financiar Todos los bienes públicos Que tú quieres generar? Buena pregunta Nosotros Creemos que En Chile Tenemos Estamos agotando El modelo rentista Que Que se impuso Desde la dictadura Hasta la fecha ¿Qué significa Modelo rentista? Modelo rentista Donde Como lo han visto Muchos especialistas En desarrollo Lo que tenemos En nuestro país Por la concentración De la riqueza Es un modelo De poca innovación Es un modelo Donde se facilita Una inversión Que saque renta De la explotación De los recursos naturales Y no necesariamente De los procesos de innovación Nosotros hoy día Somos un país Que exporta capital Que tenemos Empresas en los otros países Les recomiendo Que vean el análisis Que tiene César Hidalgo César Hidalgo Que es un experto César Hidalgo Como experiencia Y no lo hace Porque el empresario chileno A diferencia del empresario Que está por ejemplo En Asia A diferencia del empresario europeo De sus fondos privados Invierten En I más D Un porcentaje Entre el 15 y el 20% En Chile Tenemos una investigación De 0,4% del PIB Comparado con el 2,4% De la OECD O sea Un sexto de lo que invierten Y las empresas No invierten nada En I más D Son muy pocas I más D Investigación y desarrollo En el fondo Es lo que te permite Es lo que te permite Es lo que te permite Poder salir De picar palos Y exportar Y por eso En la historia Nadie nunca se le ocurrió Ponerle valor agregado A los productos naturales No, pero es que Hay un problema estructural Esta es una novedad Hay un problema estructural Mientras tengamos Hay que ponerle valor agregado A los materiales primas No, no es una cosa Que se me haya ocurrido a mí Yo casi todas las cosas Que estoy diciendo acá Se las repito De gente que he escuchado Que ha aprendido Y que me hace sentido Lo que hace Pero si todos han querido hacerlo Ahora La pregunta es ¿Por qué no podemos Hacer modificaciones A nuestra economía? Porque cuando hay una reforma tributaria Cuando queremos hacer Una reforma laboral Cuando se quiere empujar Al sistema privado Desde el Estado O incluso cuando se cree Que el Estado también sea un actor Un Estado emprendedor ¿Quiénes son los que se oponen? Los que controlan A través de la concentración De la riqueza La democracia Que la tienen cortada De una manera Eso es una caricatura Pero si no es una caricatura Nosotros no nos gusta El Estado empresario Porque es juez y parte ¿Quién lo va a regular Si es el mismo que emprende? Yo hoy día leí una columna Una columna De Gonzalo Blumel Una carta al director Donde decía Oye Queremos terminar Queremos terminar Con el sistema De transporte de buses Que son privados Y queremos que el metro Que es estatal Opere todo Pero eso es otra cosa Que no Es otra cosa Una empresa estatal No, no, no ¿Qué? No, no No es una empresa estatal No, no Es una empresa estatal Es una empresa estatal Entonces no te gusta La empresa estatal A mí no me gusta Entonces no apoyas Que el metro funcione O sea que siga funcionando No, no No pongas palabras A mí me encantaría Que el metro fuera concesionado Te aseguro que andaría mucho mejor ¿Y por qué? Te aseguro que andaría mucho mejor Pero entonces Entonces estás en contra Sergio Estás en contra De la propuesta de Tiñera De que el metro crezca Eso es más igual Totalmente a favor De que crezca La pregunta que estamos haciendo acá No es Ese es un Estado emprendedor Sí, lo que estamos No, no, no ¿Cómo que no? No, no, no No, no No, porque esos son monoponios naturales Oye, ya Son monoponios naturales Pero todos los monoponios naturales Los tenemos privatizados igual El agua, la luz Pero son regulados Bueno, por eso Son profundamente regulados ¿Cómo van a terminar Con la concentración de la riqueza? Bueno, la concentración de la riqueza Pasa por varias cosas Nosotros creemos que en Chile Por ejemplo No hay un impuesto A la riqueza propiamente tal ¿Al patrimonio? Ya, no hay un... Por ejemplo Hoy día la herencia Es muy simple Pasar Como sin Sin que exista realmente meritocracia Se dice mucho la meritocracia Se habla mucho Pero ¿Dónde está? O sea, la meritocracia tiene una trampita Que si todos parten de la... Imaginémonos la utopía De que todos están en igualdad de condiciones Todos van a escuelas públicas Unos logran acumular más Unos tiran por esfuerzo Otros por suerte Otros por un conjunto de variables Y llegas a una generación En la que uno acumula esto Y el otro esto La generación siguiente ¿Cómo lo haces para que de verdad Tengan igualdad de oportunidades de nuevo? Con la educación No, ya no van a tener igualdad de oportunidades Uno va a acumular capital Que capital renta Todos lo sabemos Y que por lo tanto Uno va a tener ventajas No va a haber igualdad de oportunidades O sea, vamos a impedir ¿Cómo logras? Entonces sacarle los patines Quitarle los patines Entonces, ¿qué sería con la herencia? Entonces, yo creo Y nosotros al menos Lo que estamos planteando Es una discusión Sobre cómo es más sano Para nuestra convivencia El que no existe una concentración Tan ridículamente brutal De la riqueza como existe en Chile En Chile En Chile, porque decían Que no somos de los más desiguales De los ingresos anuales En un informe del Banco Mundial No del partido No sé De la revolución Eso sería No del partido pirata Claro Del Banco Mundial Sale que de los ingresos anuales El 33% Se lo lleva el 1% del país O sea, de la torta Imaginemos que todos trabajamos Ya, toda la gente que trabaja Se saca la cresta Llega a su casa Y genera ingresos Si sumamos todos esos ingresos Un tercio de la torta Se lo lleva el 1% ¿Tú quieres poner el 1%? ¿Está bien? ¿Tú quieres poner el 1%? ¿Póntale el 1%? Como diputado Lo sabe Y por eso quiero disminuir El sueldo de los parlamentarios A la mitad ¿A cuánto lo bajarías tú De los prácticamente 10 millones? Lo mínimo que haría Es que no sea más de 20 veces El sueldo mínimo Hoy día es cerca de 40 veces ¿Cuánto pagan impuestos? Hoy día pagamos cerca del 25% ¿Y qué? ¿25%? ¿Los parlamentarios? ¿Y eso que está dentro del 1%? 25% agregado Súper pojo Porque el sueldo es mucho más grande Que... Bueno, por eso también creemos Que el último tramo El último tramo El global complementario Es un error que el gobierno Haya en su reforma tributaria Y por eso rechacé ese artículo Haya bajado del 40% Que era el último tramo Al 35% Con excepción de los diputados Pero en suma Pero si uno es al 45% ¿Esa es tu propuesta? No, no es la única propuesta Vean, lean el tribunal No, si lo leímos Lo leímos Pero no sea claro De que el Estado puede invertir En investigación y desarrollo De una manera con... Pero al final lo que hubiera Oye, perdón, perdón Es que se nos está terminando el tiempo Y le quiero hacer una pregunta Para que termine Giorgio Jackson En esta entrevista Partimos Justo antes de que tú entrares Estábamos preguntándonos Sobre las posibilidades De Berri Sánchez Sobre Alejandro Guillé O de alcanzar Alejandro Guillé Y las posibilidades De que efectivamente Como te lo planteaba Pato Fernández Pudiera pasar la segunda vuelta Y entonces tú dices Tenemos una responsabilidad Una responsabilidad Exacto ¿Crees realmente Que tiene Beatriz Sánchez Una posibilidad Después de ganar la primaria Eventualmente Porque no voy a contestar eso Pero si gana la primaria Efectivamente De llegar a la segunda vuelta Y efectivamente gobernar Nosotros estamos trabajando No estaría acá Hablando de esto No estaríamos Movilizándonos Como no hemos estado movilizando Haciendo que gente pueda Volver a confiar En la política Que mucha gente dejó de confiar En los bloques políticos Tradicionales Porque más allá De los títulos De los doctorados De las miles de cosas Hay gente que hoy día Siente el malestar Y yo creo que nosotros Tenemos la responsabilidad De ofrecer una alternativa Que en la papeleta Hay una alternativa Distinta a esas coaliciones Y desde esa perspectiva Nosotros estamos trabajando Primero para que Beatriz Sánchez Pueda salir electa En estas primarias Luego que pase una segunda vuelta Y por supuesto Que ahí vamos a trabajar Para convencer A todos aquellos Que no optaron Por Beatriz Sánchez En una primera vuelta Para que ellos Tomen por decisión La candidatura de Beatriz Sánchez En segunda vuelta En el mismo sentido Yo creo que ya la gente De la actual nueva mayoría Que no votaría Por Beatriz Sánchez Se fue con Carolina Goyt Tengo la impresión Que la gente Que vota por Alejandro Guillé Si Beatriz Sánchez Pasara a segunda vuelta Votaría Por Beatriz Sánchez ¿Haría lo mismo La gente de Beatriz Sánchez Por Guillé Si pasa a Guillé A segunda vuelta? Es que ese es uno De los principales problemas De cómo se ha entendido Ahora estas negociaciones políticas Donde un dirigente político Dice ¿Sabes qué? Toda esta gente está conmigo Está acá Está acá En mi bolsillo Pero el votante Y yo tengo el votante El votante de Beatriz Sánchez Yo no tengo idea ¿Cómo? El votante de Beatriz Sánchez Pero los liderazgos Son un poco para orientar Es un votante Que muchas veces O sea que probablemente Si no estuviera Beatriz Sánchez No iría a votar Hoy día ¿Y tú en segunda vuelta? ¿Será trabajo? No Yo me subito a lo que el partido Nosotros como partido Dijimos En segunda vuelta Vamos a hacer una consulta A toda la militancia Para ver cuáles son las opciones Que vamos a barajar Y será responsabilidad De ver lo que están Los otros programas En las consideraciones políticas Que tomemos esa decisión En ese momento Estamos trabajando Para pasar a segunda vuelta Y poder conquistar al votante No el negocio Entre los partidos Para decirle Cómo sale uno ganando Cómo sale perdiendo el otro O sea Podrían ser como Melenchon Podrían ser como Melenchon En Francia ¿Cómo conquistamos ese votante En segunda vuelta Para que se adhiera A la candidatura De Beatriz Sánchez Del frente a la candidatura Jojo Jackson Muchísimas gracias Por ser nuestro primer invitado ¿Tú estás de acuerdo con Mayol Que tiene que propiarse El Mercurio? No le he ido la propuesta De Mayol De verdad no la he ido ¿Y el tren? ¿Y también te gusta el tren? Nacionalizar el Mercurio Nacionalizar No he visto la propuesta Yo estoy trabajando Para la candidatura De Beatriz Sánchez Jojo Jackson Nuestro primer invitado En el primer capítulo De esta nueva temporada En Buen Chileno Muchísimas gracias Por estar acá Muchas gracias a ustedes Buenos días Los dejamos con este video Que ha sido uno De los videos polémicos De esta semana Para que lo comentemos Aquí en En Buen Chileno Ahí está Estuvo el encuentro Que fue el 3 de mayo En un avión de Latam Luego La entrevista De Oscar Fonsalía Que es el hombre Que sale ahí Hablándole a un guido Que no se ve En el video Y que dice Fue una crítica política Mal expresada Por mí No pide disculpas En esta entrevista Que dio por correo electrónico Al diario La Segunda El empresario Que es dueño De un 7% De una cadena De comidas rápidas ¿Qué opinan Nuestros panelistas En En Buen Chileno Pato Fernández ¿Qué es esto? ¿Qué es este incidente En la sociedad En la que vivimos? Bueno En primer lugar Una mala educación Pues Una mala educación Sumamente interesada Porque es de alguien Que se está viendo Y lo digo Sin ser ningún fan De Girardia Una mala educación Muy de patrón chileno Que va y le llama La atención A un político Cuando ha afectado En este caso Sus propios intereses Que es que Girardia Mal que mal Estaba proponiendo Que no pudiera Que la Junaep No comprara Comidas rápidas Para su No se pueden usar Los vales De la Junaep En comida chatarra Claro Que no se usara Ahora Yo te digo Esto es algo Que yo lo he visto Esto es así como empresarios O lo que sea Que se llama Me llama la atención Así Yo lo he visto antes A mí me pasó A mí me hizo el choclo de él En una vez ¿En un matrimonio te pasó eso? Como el patrón de fondo Que va y La tita vuelta Y tú te vas despedido De aquí inmediatamente Cuenta la historia Cuenta la historia Estás en un matrimonio No Pero cuéntala Si la gente No tiene por qué Se va a acordarse Estaba yo en un matrimonio Parientes de derecha Como tengo muchos Y Qué nómatos Y se me acercó Y se me acercó Yo no lo conocía No lo había visto nunca Y se me acercó A agarrarme a chuchar ¿Por qué? Él con un tipo Alan Cooper Que estaba al lado Que fue uno de los tipos Que estuvo metido En el asesinato de Schneider Que se tuvo que ir de Chile De hecho Y que lo trajo de vuelta A la dictadura pinochetista Y no fue el choclo de lano El que me forró el mangazo Sino que fue ese otro ¿Pero por qué fue patrón? ¿Era por algo concreto? Era porque ¿Por el clínic? Pero era por algo concreto Yo me acuerdo Leí en esa época Que fue porque pusiste Jaime Guzmán Que se estaba masturbando En un sauna No Se le aparecía A A la VIN En un sauna Se le aparecía Jaime Guzmán ¿Y a ustedes En el clínic Nunca ¿Nunca les han hecho Una querella? Nunca Nunca ¿La que tiene el canal 13 Ahora? Nunca Han habido organizaciones Es una denuncia En el Consejo Nacional de Televisión Ah, es la denuncia Ah, ya Perdón Nunca Han habido grupos De gente indignada Unos grupos de señoras Una vez de defensoras De la Virgen del Carmen Porque fíjate que es bien curioso eso Acá tú puedes La libertad de expresión Funciona bastante bien Hay bastante tolerancia Con la cosa política Incluso religiosa Pero donde la cosa chanta Es con la Virgen La Virgen sí que ¿Qué pusiste tú con la Virgen? La Virgen se calentó No No, pusimos Pusimos una portada Que a mí me gustó A ti te gustó A mí me gustó mucho Esa portada Pero causó una cosa Muy increíble Fue cuando un grupo De desalmado Y descriteriado Entraron a la catedral Y quemaron La Virgen del Carmen ¿Te acuerdas? Sí Y nosotros Como modo Como manera de respeto Digamos Pusimos en el titular Que la Virgen Se quemó sin calentarse Pero eso era respetuoso Y eso era modo de respeto Con todo cariño Con todo cariño El crínic Es muy irrespetuoso Los crínicos Muy pesados Es muy irreverente Yo defiendo que lo puedan hacer Yo nunca regularía eso Pero ustedes se pasan de la línea Muy seguido Yo creo que no nos pasamos tan seguido Sí, se pasan de la línea muy seguido Yo creo que no nos pasamos tan seguido Yo creo que no nos pasamos tan seguido Ahora Yo creo que no nos pasamos tan seguido Ahora, ¿justifica eso La agresión La que sufrió Fernández O justifica lo de Girardi La agresión De ninguna manera De ninguna manera Oye, pero imagínate Imagínate que Deilano ha hecho cosas Y Tuper y Cooper Cosas que son 155 mil veces más graves Que un chiste pasado de la raya Y a mí no se me ocurriría En mi perra vida Ir a acercarme A golpearlo Claro, pero hay gente Que va a afunarlo El DaClinic para golpear a la gente Mariana Elwin Es bien bajo Mariana Elwin Incluso contra la presidenta Cuando hay hechas por acá Donde un chanchito arriba De una bicicleta Y le ponen chancherí No golpeamos bajo Meneamos el arbolito nomás Pero volvamos al punto de agresión Yo voy a volver a Girardi Mariana Elwin Porque yo creo que este señor Que dice Es una crítica política Mal expresada O sea Perdóname O sea Las críticas políticas Se hacen de otra manera Se hacen con argumentos Se hacen con debate Acalorado Pero esta manera De increpar O sea Es no solo una mala educación Yo creo que es una muestra De una cierta polarización Que hay en el país Que no le hace mal O sea Que le hace muy mal a Chile Pero es un tipo de arrogancia Que viene de bien antaño Mariana Sí, pero te digo algo Viene de los dos lados Porque Sí, exactamente Bueno, como hablábamos la otra vez Existe la funa también Exactamente La izquierda La izquierda perrea de otra manera O sea Por detrás La izquierda perrea por detrás Tira gargajos Tira peinas casas De un grupo Pero más allá de ser una cuestión De los dos lados Hay un estado de ánimo Mariana Yo creo que hay un estado de ánimo De calificador ¿Tú lo has vivido en las redes sociales? Sí Súper fuerte O sea Me han hecho mucho bullying En las redes sociales Pero hoy día Vi en la encuesta Que no son confiables Mi Facebook Mi Twitter La encuesta cadena La encuesta cadena Yo tengo dudas Porque Pero yo la verdad Que no Decimos mucho que hay un ánimo Y yo me pregunto Si no será más bien Que hay un instrumento Para manifestar los ánimos O sea Efectivamente Por ahora Pero la gente Se anda agarrando Pero la gente Se anda agarrando No tenemos un instrumento De la misma manera Pato Hay mucha gente Que usa En verdad Las redes sociales Para vomitar Para descalificar No opina Sí Pero en la calle La gente Pero la gente Bien cobarde Porque Muy cobarde Porque de partida Todo tiene un pseudónimo Me está dando la razón De a uno A ver Mariana No sé Yo nunca he recibido Algo desagradable En la calle De la calle Nunca Jamás Todo lo contrario Hagamos un recuerdo Que vale una dama Mira Hagamos un recuerdo Iván Porque aquí Ninguno es tan joven Como los de Frente Amplio Por lo tanto Habla por ti Por lo tanto Lo que sabemos Es que violencia En las calles En serio Había en los 90 Cuando fue detenido Pinochet en Londres Ahí sí había rabia Y polarización Sí Hoy día lo que hay Son unas redes sociales En la época del previsito Del 88 también había Mucha En la campaña Mucha Durante todos los 90 Hubo mucha Después de esta cuestión Que te contaba El choclo de la A mí un pariente Me dijo que me fuera Unos 15 días Fuera Santiago Porque esto podía Podía tener más Repercusiones ¿Y te fuiste? Claro No puedo creerlo Sí Porque en esa época Todavía había grupos Habían grupos De la ex seguridad Que hacían sus pegas Y del otro lado también Y del otro lado Pero ya estaba muriendo Bueno Pero aquí voy Las redes sociales Prácticamente todo Las redes sociales No existían Si en ese entonces Hubieran existido Las redes sociales Olvídate O sea Hoy día Hay tanta rabia En las calles Sin con mis dudas Yo tengo serias dudas Fíjate Bueno es cuestión De que veas Cómo iba a votar Pablo Longueira Todas las últimas elecciones Que yo recuerdo Que lo esperaban Siempre gorda Para tirarle monedas En plan funa Y a Luzic Y a la compañía Y a otro Y a todo Que es una cosa Que es lamentable Que es muy de izquierda O cada vez que hay Algún homenaje A una figura De derecha Que a ellos no les gusta También se concentran Rompen los monumentos Saltan arriba de las tumbas Y eso no pasa Hacia el otro lado No quiero decir Que un lado Sea más violento Que otro Sino que hay una Dentro de la cultura izquierda Hay muchos Que legitiman La violencia Verbal Y física De momento De momento Y sin ningún ánimo De volver a viejos temas Los únicos que en Chile Han ejercido violencia brutal Son la derecha No, pero yo no voy a decir Que no me voy a dar el golpe De fin el chico Que no fue Resortenio No, pero es que es bien importante No, no, no No voy a volver ese golpe Yo voy a De momento El único sector político Que ha ejercido violencia brutal Me adelanta Porque eres completamente recho Puedo hablar ahora De Girardi De Girardi Y a mí me parece Que la violencia No se justifica nunca En forma verbal Y en forma física Después de lo que he dicho Nunca, jamás Y menos Por discrepancias políticas Y a Girardi Que fue una víctima En esta oportunidad No lo he visto yo Haciendo mea culpa Por otras veces Que se aplicaba la violencia Al lado de él Como cuando Un grupo Con Mariano Rendón A la cabeza Se tomaron El Senado de Santiago Donde estaba exponiendo El ministro Bulnes De la época de educación Le saltaron arriba A la mesa Lo insultaron Lo cachetearon Tuvo que salir por fuera Y él ni siquiera Quiso desalojar el Congreso Era presidente del Senado Entonces También hay una actitud Condescendiente Con la violencia Y yo creo que aquí Uno tiene que predicar Con el ejemplo El jarrón de agua La ministra de educación No se permite Nunca Ni ayer ni hoy Y si nosotros Tenemos discrepancias Qué bueno que las podamos expresar En forma verbal Y no sacándote la madre O tu parentela Melny y Mariano Están pidiendo la palabra Yo creo que el incidente En sí mismo Es absolutamente irrelevante Porque es condenado por todos Yo no he escuchado a nadie Que lo defiende Por lo tanto La pregunta es ¿Ese tipo de incidente Está creciendo? ¿No va a crecer? ¿De dónde sale? ¿Ese es el síntoma? ¿Cuál es la enfermedad? Y yo creo que la sociedad chilena Sin duda Se está polarizando Y se está polarizando Porque como vimos acá Con Giorgio Que es buen intencionado Pero Giorgio Dice que sabe Cómo son las cosas Nosotros que somos viejos Sabemos que nadie Es dueño de la verdad Y yo creo Cómo son las cosas Pero tú le contestaste Con varias verdades Sí, por supuesto Pero yo le contesté Con preguntas Porque yo quería saber Lo que piensa Y no logré pasar Del nivel de la política Y del financiamiento A las ideas Que inspiran La educación Eso pasa La sociedad Empieza Al fundamentalismo El fundamentalismo Es un enemigo Mortal de la democracia Ya, pero no es Giorgio Jackson Que no está aquí Para defenderse La ley del fundamentalismo Estoy diciendo Que la juventud En general Cree que sabe Todo Cómo es Y caricaturiza Y cree que las soluciones Son fáciles La historia Es compleja Las soluciones Son difíciles O sea, tú no puedes decir No, es que el CAE No estaba ni cerca No conoció el CAE Entonces lo que yo digo Es Cuando se polariza la sociedad Es porque aumentan Los fundamentalistas Los fundamentalistas Creen que saben Que las cosas son así Y no transan La democracia consiste en transar ¿Tú crees que hay mucho fundamentalismo? Mucho Yo lo que veo Es que en la elite política Hay mucha mayor intolerancia Y entonces hay mucha mayor descalificación Y eso se empieza a traspasar Porque si a ti te tratan mal Porque tú opinas distinto Y en vez de darte un contraargumento Te dicen Ándate para tu casa Porque eres una vieja O porque No sé O porque estás lucrando con la educación Y eres dueña Y rica Y no sé qué Entonces De verdad Y te lo dicen políticos Entonces Eso genera un clima Que es muy Claro, porque se genera El concepto de la victimización Ustedes están mal Porque Culpa de estos Estos son culpables De tu situación Pero es como la falta de argumentos ¿Has metido la querella esto? ¿Da como por la querella? No Y menos Y menos de parte de quien De un senador Esta vez Porque en realidad El senador Girardi tiene Un gran, gran Prontuario No, Girardi tiene que agradecerle Claro Y en su propaganda Girardi que ha cosechado para bien Los dos iban en la En primera clase En una vía Se encontrará con Girardi En la calle de nuevo Lo vuelve a sustentar A Merita Paquerella Como el tema de la Cecilia Pérez Con el canal ¿Qué? ¿Tú encontrás que a Merita? ¿Qué tema? ¿Tú encontrás que a Merita Paquerella Lo de la Cecilia Pérez? Sí En serio En total Yo la apoyo 100% Ya Estamos en desacuerdo ¿Están en desacuerdo? Es totalmente ridículo En lo que se metió la Cecilia Es muy exagerado Yo creo que ella Le está sacando provecho A una situación Claro Pero de verdad Que yo creo que es una Sobre reacción Bueno Esa una opinión Perdón Tú nunca sabes Dónde duele Y yo creo que ella Ha sido súper valiente De atreverse A ir al Consejo Nacional De Televisión Cuando hacen mofa De ella Por parecerse A una A Monge Ese personaje Es un simio Un orangután Pero es un mono Y finalmente A ella la dejan En cuestión Y la hacen Charqui En las redes sociales Por esto Yo creo que es bien valiente No El chistólogo Lleva tres veces Haciendo mofa de ella Entonces Le importa nada Porque si ella Le dice A mí me importa Y me duele Y la segunda vez Va y le pega Y la tercera vez Está dentro de una jaula El gallo El chistólogo Entonces Yo creo que Humorista Actor Muchos nombres Yo creo que Hay que tener Hay que tener Tolerancia En esas cosas Por supuesto Que hay que tener Tolerancia Distinto es Que te insulten Como insultaron A ustedes Una de las cosas Que podría Darles la razón Es una broma Es una broma De malo Pero una de las cosas Que podría darle La razón De que es fundamentalismo Es la pérdida Es la pérdida Del sentido del humor Cuando Cuando la La capacidad De reírse Se chica Se ajusta Y se estrecha Efectivamente Estamos en un momento En que puede ser Una razón de violencia De desprendimiento No porque estamos Cuando se amplia El rango De lo reíble De la reiteración Sergio lo último Que nos queda un minuto No para que diga Lo último Lo último Pero que nos queda Un minuto Un cierre A nombre de todos A nombre de todos Un cierre Hicimos la apuesta De la participación Pero vamos a hacer Otra apuesta La vamos a notar Y vamos a ver Pero esta es de largo plazo ¿Cuántos candidatos Llegan al 19 de noviembre A la primera vuelta A la primera vuelta Llegan Siete candidatos Siete candidatos ¿Cuántos candidatos llegan A ver en el año Seis ¿Seis? ¿Y llega Carolina Agochero? Por supuesto O sea Hoy día en Mercurio Dice que 40% De la población Cree que no llega Pilar Molina ¿Cuántos candidatos En primera vuelta? Yo creo que unos Cinco o seis No más Porque hoy día Tienen que ¿Por qué no le ponemos Nombres para orientarnos? Sí, difícil ¿Qué estamos hablando? Parisi Marco Ponle siete Porque tiene Guatiquiche 35 mil firmas Todos los independientes Marco no llega Yo creo que Marco No va a llegar ¿Cuántos Fernández? No sé ¿Cuántos siete? Parisi 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 Marco Que es así ¿Joselin Hall Tiene que juntar firma ¿O no? Sí, tiene que juntar firma ¿Y no la tiene? No ¿Entonces no llega? ¿La Beatriz Sánchez? ¿José Antonio Kast? José Antonio Kast José Antonio Kast Guille Guille Y Piñera ¿Llegaste a siete? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Son el ocho? Ah, entonces yo me quedo que va Yo voy a decir ocho también ¿Ocho? Ocho, ocho y ocho Ustedes dos dicen siete Ustedes dos dicen ocho ¿Y a quién le dicen Hasta el 19 de noviembre? Ahí lo vamos a ver Bueno, antes en realidad Lo vamos a ver Sí, vamos a ver antes Mariana Elwin Pilar Molina Feliz Día de las Madres Muchas gracias Fato Fernández Nos saludó a todas las mamitas Y feliz a las mamás Y a las mamitas Feliz Día de las Madres Que nosotros hicimos madres también Por supuesto Sí, esas son las mejores Un placer compartir con ustedes El primer capítulo De Un Buen Chileno De esta temporada Nos vemos el próximo domingo Muchas gracias No hicimos las joyitas Y la encuentro Sí, nos saltamos las joyitas Hoy día Porque lo dejamos con la puesta Y se nos acabó el tiempo Transmisión multiplataforma En Canal 13 En Tele13 Radio Y En T13 Móvil Canal de Noticias En T13.cl Está disponible La encuesta Academ Que dimos a conocer En este capítulo Y todos los siguientes domingos De En Buen Chileno Esto fue En Buen Chileno Por la pantalla del 13 Que tengan un gran Día de las Madres Un gran resto de domingo Muchísimas gracias Por estar ahí Adiós